Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola AP-fóbicos, bienvenidos a una nueva noche con AP. Estamos con Pau Carles de DMZ. Buenas. Buenas. ¿Qué tal estamos? Buenas. Y tenemos también, por supuesto, a Nancy. Hola, ¿qué tal? Confirmad que ahora sí que se nos oye. Había un pequeño problema técnico, pero ya está todo más que solucionado. Sí, ahora se nos está oyendo perfectamente. Podemos aprobarlo. ¿A mí también? Sí, yo creo que a los tres. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una noche con AP con Pau, como he dicho, editor de DMZ. Nos va a enseñar su nuevo juego que va a salir ahora en Verkami. Bueno, no es tuyo, es de... Es de Ángel Lucas. Ángel Lucas. Que saldrá en Verkami en abril. Pero bueno, vamos a echar una partidilla, ya que lo tenemos aquí. Además tiene muy buena pinta. Todos, de hecho, podemos hacer ahora una mini encuesta en el chat. Vamos a decir, el juego va sobre... Bueno, es una especie de simulación o, bueno, algo parecido a los clásicos juegos beat'em up que jugábamos en los arcade o en las consolas. Sí, un típico Golden Axe intenta un poco emular ese tipo de juegos. Por eso tenemos aquí el Axe. Bueno, el martillo. Decidnos cuáles eran vuestros favoritos, así ya para empezar. Tienes un fanboy de leerle, se llama Altspik, y ha dicho... Ah, sí, es Altspik. O queremos un hijo tuyo. Sí, ya sé quién es Altspik, claro que sí. ¿Quién es Altspik? Sí, yo creo que tú le conociste en Essen también. Bueno, que te lo diga él. Vale, vale, vale. Hombre, sí, yo ya que he tapado aquí hay que decirlo, que sin duda puede ser mi autor favorito español, hay que decirlo. A ver, ha sacado dos juegos. De momento solo dos juegos. Pero se le da muy bien. Tiene mucho, mucho macerando, digamoslo así. Está haciendo el Radbill, por supuesto, que es del concurso de Protos, que es un juegazo. Que saldrá este año, y la verdad es que sí tiene mucho talento. Y además, ¿qué tal va el gol? Bueno, lo volví a intentar este año, este año no hubo tanta suerte. No, no había suerte. De suerte nada, que es un coco. Pero bueno, no me puedo quejar. Es que quedaste. Cuarto quedé. Bueno, cuarto. Pero el año pasado otra vez fuiste campeón de España de gol, ¿no? Sí. Ah, bien. Y sin entrenar mucho. No, ya aceptas en Essen en Juegos. Orgullo español, ¿eh? Vale, pues eso, que se te da muy bien, todos lo sabemos. Y luego también es muy bueno con las mecánicas, ayudando, arreglando juegos. Toda esa parte que no se ve. Bueno, eso es una parte del mundo de los juegos que me gusta especialmente. El tema del desarrollo. Hay mucha gente que piensa que un juego, desde el principio al fin, lo hace una sola persona. Y que ya está. Pero en realidad requiere un montón de habilidades. Y no todo el mundo tiene todas esas habilidades. Requiere una idea genial, una chispa. Requiere todo un desarrollo de juego. Requiere entender un poco cómo funciona el mercado. También hay que transformar el juego en un producto. Y todo eso, en realidad, lo hacen determinadas personas distintas cada vez. Y a mí me gusta, pues, trabajar una parte en concreto. Me gusta trabajar mucho el desarrollo. El desarrollo. Que es que alguien viene con una idea o tiene un juego que no termina de cuajar y dices, pues mira, tal, tal, tal. Y presentas ideas o lo arreglas, ¿no? Sí, eso lo... La parte más difícil, yo creo, pero bueno. Bueno, depende. Bueno, la idea también. Tener una gran idea a mí me parece muy complicado. La idea puede que sea la parte más complicada, pero luego el desarrollo es muy importante, ¿no? Así que eso se le da muy bien a Pau. Y bueno, y su editorial de meseta, que saca juegos como Lorenzo. A mí me encanta también. Y ahora estamos con este high score. Bueno, tienes el Isla Tortuga. Tienes el Ilandis. Que tengo que decir que yo creo que es mi deck building favorito. Si no lo conocéis, Ilandis irá por él porque es... Tienes que probarlo. Está muy bien. Es un deck building de enfrentamiento de verdad. Ahí estás haciendo tu mazo, pero es enfrentándote a los otros jugadores. Es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Porque yo vengo del mundo del Magic, que he jugado muchos años. He jugado a todo tipo de juegos, leído los cimpanillos. Docenas de juegos de este estilo. Y es una de las cosas más bonitas que tienen. Es que la mitad del juego es montarse el mazo. La otra mitad es jugarlo. Entonces, cuando se creó el tema de los deck buildings, pues pensé... Ostras, fantástico. Compilado en un solo juego el concepto de crear tu mazo y jugarlo. Pero resultó que no. Que solo consistía en crearlo. No consistía en jugarlo. Entonces, a mí eso siempre me ha molestado mucho de los juegos de construcción de mazos. Yo quiero jugarlo también. Quiero que se note. Que se note que sabes jugar las cartas que robas. Y eso... Por eso cree el Ylandis. Porque es que realmente, desde mi punto de vista, no hay ningún solo deck building que toque este elemento. Alspeak dice que lo tiene y que es buenísimo. Y... M-R-C-R-R-H M-R-C-R-R-H Sí, pregunta que cuál. Ylandis. Con Y. Sí, es que el problema es que no tengo mi copia aquí. Porque pensé que la tenía, pero la tengo en casa porque lo juego. Entonces, los juegos que tengo en casa son que sigo dándole bastante. Entonces, buscadlo porque... Una para el estudio, otra. En vuestra tienda cercana y si no se lo podrán pedir sin problema. Pero de verdad, si queréis un deck building, recomendación personal. Mira, pues justo... De enfrentamiento muy chulo, muy chulo. O sea, de lo mejor que hay o si no es mejor. M-R-C-R-H-H Dios, voy a llamarte Mr. Zerr y punto. Ha dicho que está a la busca, a la caza y captura de un buen deck building. Pues ahí lo tienes. Sí, pero sobre todo es un enfrentamiento. Vais a jugar a los números de jugadores que queráis, hasta cuatro. Y vais a estar enfrentándoos entre vosotros. Con una puja ahí muy chula. Bueno, está muy guay el juego. De hecho, yo voy a aprovechar para meter aquí el off topic. Cuando lo compres, Mr. Zerr, lo que tienes que hacer lo primero es perseguir a Pau por cualquier feria. Y voy a pedirle que te lo firme porque es de las mejores firmas que he visto de mi vida. Es súper épico. Lo hice por lo contrario. Sí, vamos. Te va a encantar mi firma si alguna vez lo consigues. Pondrá Pau y ya está. ¡Que nada es el spoiler! Con letras feas, además. Por favor, es súper épico. Porque tengo un problema como zurdo para meter la mano dentro de la caja. Y la verdad es que las letras quedan feas, feas. Por eso mismo el Ilantis requiere una super edición grande con casa grande. De donde me quepa la mano a mí, yo pueda firmarlo a gusto. Ese juego lo requiere. El rugby lo haremos grande para que puedas dedicarlo bien ahí. Para que puedas dedicarlo bien. Sí, Ilantis BNC es una edición ya... Estoy incluso pensando cogerme unos cuantos trocitos de papel recortados. Para ese tipo de cosas. Y cuando alguien me pida una firma, firmar en el papel recortado y metérselo dentro del juego. ¿Papel pegatina? Pegárselo. Y bueno, antes de empezar, vamos a hacer el pequeño espacio publicitario. Ya sabéis, podéis suscribiros al canal de Twitch de forma gratuita con Amazon Prime. Aquí arriba hay un botoncito, dais a suscribiros, luego elegís con Prime. Y os sale gratis si tenéis Amazon y a cambio a nosotros nos estáis ayudando. Y luego, sobre todo, las mesas para juegos. Que nos ha cedido esta mesa en la que estamos jugando, que está muy bien. Ahora Paula probará por primera vez una mesa de estas, ¿no? Que decías que no habías... Nunca la había probado. Y estamos encantados, mesas cordobesas, mesas de madera maciza. Que bueno, muchísimas gracias por habernos cedido esta mesa para jugar, que la vamos a aprovechar muchísimo. Y ya sabéis, y además, si ponéis... ¿Cómo era lo del código, Nancy? Que si comentan MESAP. MESAP. O sea, MESAP. MESAP. Entonces tenéis un bono de 120 euros para gastaros en cualquier accesorio. Eso es. Si queréis una mesa con accesorios, 120 hay posavasos como esto. Un descuentito de 120 euros. Como estas cosas de aquí, que no se ven. Creo que de hecho, creo que de hecho, los cuatro posavasos son justo 120 euros. Así que os sale gratuito. Es lo indispensable, tener posavasos es obligatorio. Sí. Y una vez dicho esto, bueno, suscripciones luego leeremos. Toda la gente que se ha ido suscribiendo. Voy a leer algunas pequeñas preguntas que están haciendo ya. Sí, preguntitas y cosas. Venga, vamos allá. Y Soul42 dice, ¿Cuál es el juego de los que ha creado Pau que más le gusta? ¿Cuál es su hijo favorito? Bueno, mi hijo favorito es Islandis, tengo que reconocerlo. Más que nada porque es el juego que evolucionó mejor. Pero al que le he puesto más cariño en realidad, he trabajado más y lo he conseguido desarrollar más. Y sobre todo porque empezó no gustándome, pero acabó gustándome mucho, Rumble. Espero que lo probéis. Pero la verdad es que... Empezó no gustándote, ¿eh? Reconozco que la versión que yo presenté al concurso no me gustaba. Hombre, había poco tiempo también, hay que decirlo. Fue una cosa un poco de ahí. Sí, tuve como tres semanas justas para probarlo. Lo llevé a algunos grupos de playtesting y les pregunté, ¿el juego no funciona? ¿Qué es lo que no está bien? Y la respuesta fue, no, está bien, a mí me gusta. Entonces, pues no puedo evolucionarlo mucho y lo tuve que presentar así. Así no se hace pretexto. Así no se hace playtesting, por favor. Si algún día te os ponen un juego delante y lo tenéis que pretextear, decida algo. Por favor. Aunque sea, tampoco os lo inventéis en plan, no me gusta porque sí, pero alguna cosilla. Pero algo podréis comentar. Tampoco es hater en plan, puta mierda, pero tipo, esto no me ha gustado. Con cariño y amor. Alguien ha comentado alguno de sus juegos bitema favoritos de clásicos, han dicho por ahí algo, si no podéis ponerlo, a los que jugáis en recreativa, tal, porque va de un poco de eso la noche. Juzo 2, ¿por qué es Juzo 2 si no Juzo 1 o Juzo Ase? ¿Casi te han cogido el nick? Bueno, pregunta para Pau. ¿Puede ser que haya visto a Pau Carles en el queimada de Barcelona? Sí, ¿me has visto ahí? Seguro. Seguro que sí. Si se va hasta los eventos de fuera de Barcelona están todos, pues imagínate. Gratuita y dice buenas noches. He jugado varias veces, es un gran bar. Ah, vale, que el queimada no es un evento, que es el bar donde se juega. Es el bar donde se juega. Es el bar donde se juega. Era un evento, digo, vale, vale. Valentín, no me estarás viendo, pero te saludo igualmente. Es un bar que es para jugar, sobre todo. O sea, que es un bar, pero que la gente lo usa para... Sí, es toda una institución ya en Barcelona. Tiene montones de años. Y Valentín tiene un catálogo de... Una buena ludoteca. Creo que lo tiene contabilizado. Y va por 600 y algo juegos. Holy. Pues ya sabemos lo que es. Poca broma. Y si rebuscas por ahí y eres de los... Románticos. De los románticos, vegetarios como yo, encontrarás algunos jueguecillos de Ballon Hill antiguos y alguna cosa que realmente te llamará mucho la atención. Igual no para jugarlos ya, pero para toquitarlos. Sí, igual ya estarán en un estado un poco deplorable. Para olerlos, ¿no? Pero para verlos. Para recordar. Un Circus Maximus o un Titán o algo así. Porque hay que decir que es verdad que los juegos, bueno, no es que sean sencillos los juegos que has sacado, pero son más de cartas más cortos en el tiempo y tal, pero tú eres de jugón de darle ahí a lo duro. Para mí esto, sí. Para él un Wargame es un... Un Twilight Stable es un party. Un Twilight Stable es un party. Yo lo cuento y la mitad de la gente no me cree, pero a mí en mi época, cuando yo jugaba, bueno, que todavía con los grupos que yo juego y tal, pues un filler, un filler es cuando no tienes un juego de campaña de varios días y quedas una tarde y resulta que entre campaña y campaña, pues no tienes nada que hacer, pues esa tarde juegas un juego, pues juegas un Britania, juegas un Titán o algo así, son tres, cuatro horitas, cinco, un... Eso es un filler. Eso es un filler. Eso es algo para rellenar entre campaña y campaña de algún juego decente. Eso es. Así que algún día esperaréis el juego de tres, cuatro horas de Pau. Igual no va a existir porque el mercado ha evolucionado y hoy en día vender un juego que dure... De hecho ya algunos juegos que he llevado a enseñar me han dicho, ¿esto dura más de 45 minutos? Yo digo, sí, una hora, una hora y diez. Me dicen, no, ya es muy largo. Entonces el mercado es lo que es. Tengo que reconocer que luego están los Eurogames duros, pero vender Eurogames duros está complicado. Para eso está el crowdfunding, pero cuesta más. Cuesta mucho más. ¿Qué más tenemos? Bueno, Coltime76 dice que qué pasada de mesa y Altspick, que está como un poco obsesionado. Bueno, de hecho Altspick es quien quiere un hijo tuyo, así que puedes ir pensándotelo. Bueno, que me envíe una foto. Bueno, sí, dile, di nombre real por si un día te repuesto. Altspick, dale tu nombre real. Dice, ¿tu juego favorito 2017 y tu decepción 2017? Así directamente, ¿eh? Mi decepción 2017... Merlin. Yo soy un fan de... de Felt. Me parece que tiene... tiene juegos buenísimos. Yo soy un fan de... del Año del Dragón. Bueno, ahora me parece un juegazo. Y Merlin... no acaba de ser. Quizá para gente que juega más ligero, que juega más sencillo, que espera un poco menos estrategia o un poco menos de interacción entre las piezas, pues le puede gustar. A mí, personalmente, me pareció que le faltaba un poco de evolución. Tiene ideas geniales, es Funtfeld y se nota, pero para mi gusto hubiera preferido que lo hubiera testeado un poco más. O yo creo que le falta testeo. Me ha resultado un poco decepcionante, la verdad. Y así como sorpresa que hayas probado, la verdad es que yo soy muy... muy hater, tengo que reconocerlo. Lorenzo. Y si alguna vez me hiciera un... un canal o tuviera un blog o algo así, le llamaría el Grampi Mipel. El Mipel de Gruñón. Porque todo me parece mal. Más uno, si queremos que Pocarles haga el blog del Grampi Mipel. El Grampi Mipel, pero el otro día topé con, lo comentaba hace un rato, con Empires of the Void 2. Me parece un juego bastante bien equilibrado, con muchas opciones, tiene unos elementos, aunque cueste de reconocer, de un juego al que yo le tengo mucho cariño, que es el Antique. El Antique tiene unos elementos de juego muy interesantes, porque tienes una serie de recompensas y tienes que acumular X recompensas. Pero las recompensas están repartidas entre todas las temáticas del juego. Eso significa que te puedes poner muy violento y ser muy agresivo, pero cuando se te acaban todas las recompensas de ser violento, pues pegarle a la gente no te sirve de nada. Entonces, bueno, sirve para molestar a los demás, pero no vas a ganar nada. Entonces, vas a tener que investigar, porque las recompensas de investigación te están ahí esperando. Entonces, tienes que tocar un poco todos los elementos del juego. Y este juego tiene un poco eso. No puedes ganar con una sola estrategia, tienes que probar a tocar varios temas y al final los puntos saldrán por un lado o por otro. Me pareció muy elegante. Vale. ¿Es 4X o se puede considerar 4X? O es más lo que este hombre hace sobre todo. No me acuerdo del nombre. Es el... Entraría raspado en 4X. Yo al principio pensaba que 4X era una definición de juego muy específica, pero luego viendo lo que la gente considera un 4X, pues entra sobrado. Sí, porque al final entra un poco todo. Entra casi cualquier cosa que sea un poco de exploración y colonización. Y que desarrolles un poquito. Y si es exploración, desarrollo y combate, pues sí, tiene exploración, desarrollo y combate. Como pasó con el Eclipse en su día y todo esto al final. Vale, perfecto. Pues ahí los tenéis. Hay bastante gente que te apoya en el blog. Y hay una pregunta muy interesante de Juzo, que de hecho ha dicho que le iba a dar recuerdos a Valentín de tu parte. Y dice, ¿Has inventado reglas caseras para arreglar algún juego que no sea tuyo? Uf. Esto de pequeño era todo un clásico. Cambiar todos los juegos y cambiar las reglas básicas. Y yo le he cambiado las reglas a... Le hemos cambiado las reglas a World in Fame, que es un wargame de 120 horas. Y le hemos cambiado las reglas para que se adapte a lo que a nosotros nos gusta. Esto invito a todos los jugadores a hacer esto exactamente. Porque un juego nunca es 100% a tu gusto. Siempre hay alguna mecánica que no acaba de funcionar o algo que no te acaba de... El estilo no te gusta. Pues cámbialo. Cámbialo. Si en tu grupo hay un consenso... Eso es el problema. Yo no soy de cambiar reglas sobre todo por eso. Porque es que al final... Si no hay consenso en el grupo, no hay consenso en el grupo. Es peligroso. Tengo que reconocer que en un juego de 120 horas, si vas a estar ahí 6 meses jugando todos juntos, es más fácil llegar a acuerdos en este sentido. En un juego de 2 horas, pues igual no es tan fácil. Sí, sí. Eso estoy de acuerdo. Perfecto. Vale, pues ya hemos hecho un buen repaso. De todas formas, ahora vamos a jugar. Luego también podemos hacer preguntas. Hablaremos de la editorial, de próximos lanzamientos, cómo va la cosa. Pero yo creo que podemos ya empezar con este High Score. Antes de empezar, solamente voy a recordar que os podéis suscribir gratis al canal con vuestra cuenta de Amazon Prime. Y de hecho, os voy a dejar el enlace ahora. Sí, luego leeremos todos los que os habéis suscrito. Así que bueno, vamos a empezar con la temática. La hemos explicado ya un poquito, pero ¿qué encarnamos? En este juego es el típico juego de mazmorreo, donde cada jugador llevará un personaje. Y en este caso viene a ser una especie de carrera. El que llegue al monstruo final y lo derrote primero será el ganador. En la versión inicial del juego, hemos hecho esta versión de mostración en realidad. Es un print and play con solo dos niveles y solo cuatro personajes. El juego en realidad tendrá tres niveles iniciales y seis personajes al menos. O sea que habrá bastante más variedad. También aquí solo hay la versión básica en la que los personajes tienen una serie de habilidades que les sirven para avanzar, pero en la versión avanzada podrás usar el reverso y en el reverso del personaje tendrán una habilidad para interactuar entre ellos. Para molestarse, para robarse o para aprovecharse de las ventajas de unos y de otros. Pero aquí solo os enseñaremos la versión más sencillita y más básica. Es la versión demo, vamos. La versión demo, con solo dos niveles. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que habría que hacer es escoger un personaje para cada jugador. Venga, eliges tú primero, Nancy, que eres más de estas cosas. Y yo quiero ser la elfa. Yo soy siempre del bárbaro, el de las piñas, tal, pero me parece que va a ser difícil de usar, ¿no? Porque tiene como muchos dados de un color, pero luego... Pero pocos de otros, sí. A ver, hay que reconocer, en este nivel, tal como está hecho este, quizá... Yo soy de engorilarme. La te funcione mejor. Es que luego me voy a... Pero luego os ganaré con el bárbaro y... No, yo tengo que por el tirarme. Yo soy de engorilarme y empezar a tirar dados y liarla. Así que el bárbaro que va conmigo. El bárbaro. Vale, pues... Eso lo puedo poner el Johnny Silver. Yo para que haya... ¿Variedad? Va, voy a coger el... Voy a coger la maga, ¿de acuerdo? El ladrón fuera. Dejaremos el ladrón fuera. ¿Qué paliza nos va a meter Pau? Hombre, entiendo. A ver, es un push your luck. Es un push your luck, los dados deciden, en realidad... Los dados deciden... Los dados deciden... Con un montón de dados, así que podemos repartirnos los dados. Cada personaje tiene un set de dados que es su reserva para cada turno. Cada turno podrá lanzar todos esos dados. Vale. En el caso del bárbaro tenemos cuatro dados rojos. Vale, vamos a ver cómo ponerlos así para que les veamos. Vale. Esto soy yo y como reserva. Exacto. O sea, los dados de hecho los sacamos fuera para ponerlos... Vale, para irlos poniendo. Entonces, cuatro rojos. Cuatro dados rojos. Los dados rojos son los de combate. Que son combate. Tres verdes. Tres verdes que son los dados de agilidad. El bárbaro bastante ágil. Y un dado de habilidad. El bárbaro no es muy hábil. Agilidad y habilidad, perfecto. Vale. Vamos con la maga. Vamos con la maga. Eso lo tiene, dos dados de combate. Tiene un solo dado de agilidad, que es un poco torpe. Dos dados de habilidad, pero tiene dos dados de magia. Ya estamos. Ahí está. Vale, que los dados de magia marcan la diferencia. Se ve el reflejo ahí, ¿no, Nancy? Vamos a echar esto un poquito para acá, porque da reflejillo, porque está con las fundas. Porque, como digo, es un print and play, que son cartas impresas con debajo otra carta. Sí, claro. Para que no sepa cómo es el tema de los print and play. Pero bueno, así se ve bien eso. Ponte la que si quieres. Y como podéis ver, si sumáis bien, el bárbaro tiene ocho dados. La maga solo tiene siete. Nos va un poco en hándicap con eso. Y la elfa, en cambio, tiene un montón de dados. Tiene tres dados rojos. Sí que ha elegido rápido. Ha visto muchos dados verdes. En realidad he visto que era elfa y ya, aunque hubiera sido la peor, la habría cogido. Y uno de magia. Voy a sacar el bicho, el último malo, sacarlo de la funda, por favor. Una cosa, antes de continuar, voy a responder a... Le he estado respondiendo a Juzo por el chat, pero lo voy a responder también así por voz, para que lo sepa todo el mundo. El juego que estamos jugando es Highscore, de DMZ, que lo saca Pau Carles por su editorial DMZ, DMZ Games, y saldrá pronto en Berkami. Sobre abril. 2 de abril. 2 de abril en Berkami. Tendremos otro vídeo también en el canal presentando lo que acabamos de grabar, pero bueno, ahora estamos con la partida y así lo veis ya directamente. Vale. Entonces, ¿cómo funciona? Empezaríamos en el primer... ¿Te va bien el rojo? ¿Tú eres el peón rojo? Yo soy siempre del peón rojo. Ay, qué bien, sí, siempre. Muy bien. Vale. Cada pantalla, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cada carta de mazmorra tiene una dificultad, que la podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Esta primera dificultad es un 4 en un dado verde y un 2 en un dado verde. Siempre es ese número o más. Vale. ¿Vale? Cualquier número superior vale para cumplir por eso. Vale. ¿De acuerdo? La idea es que iremos recorriendo... Conforme vayamos pasando las pruebas, iremos recorriendo la mazmorra. Aquí podremos ir por el camino de arriba o por el camino de abajo, hasta llegar al monstruo final del primer nivel. Si derrotamos al monstruo final, pasaremos al segundo nivel. Tendremos que hacer lo mismo durante el segundo nivel, y el primero en derrotar al nigromante, que nos está esperando en el segundo nivel, será el ganador. ¿De acuerdo? Es como una carrera por hacerse la mazmorra entera. Exacto. Entonces, en el primer nivel, como hemos visto, en esta primera pantalla nos pedía un 4 al menos en un dado verde y un 2 al menos en otro dado verde. ¿De acuerdo? ¿En un dado? Sí. ¿O en total? Entonces, cuando tú vas a pasar una prueba, decides cuántos de los dados vas a lanzar. Vale. ¿Vale? Puedes lanzar los que quieras. Obviamente, si lanzas un dado verde, difícilmente vas a conseguir un 4 y un 2 cuando solo es un dado. Así que parece un poco absurdo lanzar al menos un dado. Estos dos resultados mínimo en dos dados diferentes. Claro, dos dados diferentes. Dos dados parece lo estándar, si lo quieres pasar. Si tiras un tercer dado, pues parece como que aseguras más. Si quieres, también puedes tirar un dado rojo, lo que no te va a servir para nada. Claro, sería un poco. ¿De acuerdo? No tiene mucho sentido tirar un dado rojo. Pero hay dados que son más flexibles que otros. Los dados verdes y los dados rojos, es decir, los dados de fuerza y los dados de destreza, son como dados básicos. Pero luego los dados amarillos son dados de habilidad. En algunos niveles los vamos a usar, sobre todo para abrir cofres y sacar el dinero de dentro. Pero también son dados flexibles. Y los podemos usar tanto como dados rojos como como dados verdes. Vale. Con lo cual ahí ganamos cierta flexibilidad a la hora de recorrer la mazmorra. Y por último, los dados lilas son superdados. Sirven para cualquier color. Es como de para todo. Exacto. Cualquier resultado en un dado lila vale para cualquier... Así que te has cogido la maga, ¿eh? Me la habéis dejado. Habéis cogido el elfo y el bárbaro. ¿Esto qué significa? Que pone aquí un ser. Vale. Entonces, seguimos con el personaje, ¿de acuerdo? Los personajes además tienen un número de vidas, ¿de acuerdo? Si intentamos una prueba y fallamos, perderemos una vida, ¿de acuerdo? Tú tienes, como eres el bárbaro, el bárbaro es como más resistente. Tiene cuatro vidas, el resto de personajes tiene tres vidas, ¿vale? Tres vidas para mí, tres vidas para ti. ¿Vale? También tienen una habilidad, ¿de acuerdo? Este símbolo indica que tienes que girar la carta para usarla. Vale. ¿Vale? Es un indicativo de que solo lo puedes usar una vez por turno. Al acabar el turno lo volverás a enderezar y lo tendrás disponible. Cualquiera que haya jugado juegos de cartas de forma habitual sabe lo que significa girar una carta y eso. ¿Vale? Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú podrás repetir un dado rojo. ¿Volver a lanzar uno de los que he tirado? Sí. Vale. Pero que sea rojo. Y que sea de los que he tirado y que vale, perfecto. En mi caso, yo podré repetir un dado lila. Vale. El suyo es un caso un poco diferente. Ella puede usar la habilidad de su personaje cuando saque un 6 en un dado amarillo o en un dado lila y lo que hará será recuperarlo. ¿Vale? Ya estamos roto. No es broma, no está roto. Es que es por trolear. Hay que trolear. Por trolear. Luego nos va a ganar, hay que irlo planteando. Ya está diciendo aquí Daniel Isbam, voy a apostar por caballo ganador, mi voto va para paucarles. Sí, a ver, como siempre hacemos apuestas en las partidas, pues podéis empezar a apostar. Yo apuesto también por paucarles antes de empezar. Yo también. Pues yo y los dados tenemos una relación bastante tempestuosa. O sea que no sé yo si estáis apostando por el caballo ganador. Vale. Como iba diciendo, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, pongamos que tú aquí decides lanzar... Pero si quieres empiezo ya, eh. Venga, vamos. Porque ya me lo he explicado antes. Vale, entonces explico un último detalle. Cada personaje tiene un dado o dados de la suerte. ¿De acuerdo? Si sacas ese resultado en ese color de dado, en este caso si sacas un 6 en un dado, rojo, si sacas un 5 o un 6 en un dado lila, o si sacas un 6 en un dado verde, ganas inmediatamente una gema. ¿Vale? Lo tenemos, pero las gemas tienen un efecto especial y es que se pueden gastar para volver a lanzar un dado de los que has lanzado. ¿Vale? Así que las gemas son muy importantes. Por cierto, empezaremos cada uno con dos monedas y una gema. Me van a durar poco. Qué buena que es la maga, es más guapa que la elfa. Bueno, es lo que hay. Es más guapa. Vale, una cosa, lo último, las vidas. Yo estoy curtida en el bosque. Si nos quedamos sin... Claro. Si nos quedamos sin vida... Si nos quedamos sin... A ver, en el juego normal tendrás una vida extra. Vale. Habrá, de hecho, una serie de mecanismos opcionales en los que irás sacando el insert coin y entonces irás tirando para atrás. Habrá algunas mecánicas graciosas para esto. Sí, además luego comentaremos los demás modos de juego que tiene, que es la mazmorra sin descubrir... La mazmorra sin descubrir... Sí, intentaremos incluir varias maneras de jugar. Pero como esto es una versión más sencilla y más fácil, pues esto es un do or die. Es decir... Solo tenemos cinco duros. Esto es la vida y si... Si nos acaba, se acabó. La vida es muy dura. Nos morimos. Por suerte, cuando lleguemos al buhonero, el típico buhonero que hay en medio del Dungeons que nos vende objetos mágicos, le podremos pedir que nos cure. ¿Te cobra todo? ¿Por cuánto? ¿Por dos monedas? Por dos monedas te cura una vida. ¡Jolín! Está cara la vida, ¿eh? Sí, está cara, está cara la vida. ¿Qué esperabas? Vale, pues empiezo. Vale, empiezo a jugar. Vale, un momentito. ¿Te cuelé solamente por hacer el hype? Bueno, sí, lo que estás diciendo la gente... Ángel 83, yo siempre apuesto por Nancy, muchas gracias, yo también te quiero mucho. Iron Diana hice yo por Sergio porque siempre acaba ganando él. Valric, Sergio de Calle, Club, Lúdico, Querétaro, Querétaro, perdón, que tiene solo una R. Claro, que no sé si se separó o no. Yo por Nancy, muchas gracias. Y Cebolla dice empate, ¿se puede empatar? Eso es muy difícil, hombre, ¿no? No, si llegamos, como jugaremos todos el mismo número de turnos, puede ser que todos lleguemos al final y matemos al monstruo en el mismo turno. Pero entonces el que haya conseguido acumular más tesoro se va a ganar. Ah, vale. Esto es como los clásicos juegos, que el que daba el último toque era el que se llevaba toda la gloria, el último toque al monstruo final. ¿He sido yo? ¿Le he matado yo? Eso es así. Todo un clásico. Así que vamos allá. Vale, pues vamos allá. Yo sé jugar, bueno, me lo ha estado explicando antes Pau, entonces, más o menos, sé cómo quedó. Bueno, importante. Yo voy a tirar dados, voy a usar los dados cuando ya no puedas seguir, paro, descanso y te tocará a ti. Exacto, si ya te quedas sin dados o si crees que no puedes pasarte el siguiente, la pantalla en la que estás, pues puedes declarar que descansas. Entonces, pasa el turno al siguiente jugador, cuando te vuelva a tocar, volverás a recuperar todo tu set de dados. Vale, pues mira, vamos a empezar por esto, que simula que es una entrada, no hay ni enemigo para hacer lo temático. Lo que simula es que hay una zona con agua, como un río subterráneo, y hay que saltar por encima. Me gusta porque cada zona tiene su explicación, las vamos a ir haciendo. Vale, pues voy a ir con los tres porque esto es lo que confío en mi suerte. Y aún así no las tengo todas conmigo. No las tengo todas contigo. Vale. Ese está bailando. Le tendría que bajar a la lanzar. Aunque creo que ya estaba pasado. Sí, no hace falta. En realidad ya lo pasabas con los otros dos dados. O sea que este ni siquiera te ha hecho falta. Eso, con este y con este, pues eso, mínimo un cuatro aquí está, mínimo un dos aquí está. Mínimo un dos, lo has pasado. Muy bien. Pero esto ya lo he pedido. Esto ya está gastado. Y lo dejamos aquí, que se vean los dados que has gastado. Aquí tenemos un peligro ya. Vale, entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos saltar a la plataforma y luchar con el goblin, con lo cual necesitaremos un poco de destreza y un poco de habilidad de combate. O podemos hacer un truco de magia y escamotearnos. Pues yo, magia poca. Pero al bárbaro no se le da bien la magia, así que me vas a necesitar un dado verde y un dado rojo. Que como no tengo verde... Como no tienes verde, deberás usar este. Y aquí terminó el camino del bárbaro, llegó hasta aquí. Vale, de momento estás fallando, pero la habilidad del bárbaro es repetir dados rojos. ¿Puedo girarlo? Exacto. Por supuesto que lo voy a hacer. Bien. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. El goblin te suelta una moneda cuando lo derrotas. Muy bien. Y saltas de la plataforma y continúas. Y aquí ya veo que complicado porque solo tengo dados. Bueno, aquí cuidado. Hay dos opciones. Vale. Bueno, habéis visto que esto tenía dos opciones. Esto también tiene dos opciones. En esta pantalla no hay ningún peligro. Entonces puedes seguir cambiando. Lo que pasa es que hay una... Esto lo cambiaremos en la versión nueva. Hay una plataforma con un cofre arriba. Pues te puedes subir a las lianas e intentar abrir el cofre. Sí, sí. El pequeño problema es que si fallas, pues te caes de las lianas. En todo caso, no te quedan dados... O sea, podrías ir ya a la siguiente, pero como... Podrías continuar y ya está. Y que mola tener dinero. Pero mola tener... Igual te puedes plantar y decidir ya continuaré después. Me planto ahí. Vale. Ese ha sido el camino del bárbaro. Pues entonces juego yo, ¿no? Sí. Vale, pues yo tengo que pasar un 2 y un 4. Y yo soy un poco más valiente que el bárbaro parece ser. Venga. Usaré un dado de magia más mi dado de ágil. Daditos morados, claro, así cualquiera. ¡Mira, he sacado un 5! Como he sacado un 5... Número de la suerte. Me llevo... Pero esto que es, ya está. Ya está. Ya está, nos va a destrozar. Es que el juego es mío, se tiene que notar. Sí, sí. Tenemos los dos dados, por cierto. Vale, como la he pasado... Sigo. Vale. Yo aquí vamos a usar un truquito de magia... Para pasármelo. Madre. ¿Pero qué es esto? Decía que se le dan más los dados. Encima con 6 vuelves a... Es mentira, nos estaba palizando. Bueno, esto de momento no pinta mal. Que se va a subir a por el cofre. Pues me voy a subir a por el cofre. ¿Qué no, Pau? Lo reconozco porque como podría usar un amarillo como verde... Esto va a acabar con el cofre, había que ir. Pues mirad... ¿Y lo saca? Lo saco, con lo cual me gano dos moneditas. ¿Qué es esto? Esto va bien, esto va bien. Está trajardeando, Pau. Vale, y llegó al bonero. Sí, que con lo que es curarte no te lo tengo. El bonero me podría curar, pero no necesito que me cure. Está tan sobrado que no quieres curarte. El bonero abre su... Su carro. Su carro. Y de allí me saca 5 objetos mágicos. Que me ofrece. ¿Vale? Donche dice que estás usando chetos. Sí, sí, está metiendo ahí el wallhack. Vale. Podría comprar una capa de agilidad. Que me permitiría repetir un dado verde. Todos los turnos una vez puedes hacer eso. Sí, pasa que solo tengo un dado verde. Me parece un poco útil para mí. Con 3 monedas podría comprar un escudo mágico. Que me permite repetir un dado rojo. Este me parece más interesante. Podría comprar una poción de la suerte. Que la podría descartar para volver a lanzar un dado. Es de un uso, vale. Es de un uso. Puedo gastar el pergamino, que también es de un uso. Y me da un dado de magia. Ah, vale. O, mucho mejor, puedo comprar un libro de magia. Que es bastante caro. Pero me da un dado de magia permanente. Qué raro que justo te da para esto, ¿eh? Pues voy a comprar un... Un libro de magia. Ya has preparado partidas. Has trucado los dados justo para que te vean. Hombre, sí. Para impresionarnos. Yo es que tengo que ganar, siempre. Si no, no. Vale. ¿Y esto queda aquí o...? No. Es para mí solo. Podría gastar gemas como monedas. Entonces podría gastar una gema, por ejemplo, para comprar la poción. Ah, que puedes comprar las cosas que quieras, en realidad. Sí, puedo comprar tantas como me pueda permitir con el dinero que tengo. Ahora mismo solo me quedan dos gemas. Sería el equivalente a dos monedas si me las quisiera gastar. Podría comprar el pergamino y la poción. Pero creo que las gemas me van a ser más útiles. Así que ya no compro nada más. Devuelvo las cartas al... Van abajo o dónde. Luego se baraja. Ah, se baraja siempre. Y saldrá algo distinto cada vez. O sea que no vas a parar de tener, sin parar, gemitas con tus daditos que encima ahora tienes tres morados. Sí, como he comprado un libro de magia, he ganado un dado de magia más. Que hemos sacado, pero... En este turno ya lo tienes. Sí. Bueno, voy a recuperar el dado de aquí. Sí, lo usamos, usamos... Vale, lo recupero de aquí y ahora iré a buscarlo mientras voy a Nancy. Bueno. Vale. Así que tengo esto ahora. ¿Puedo seguir todavía, claro? Sí, puedo seguir. Ah, bueno, sí, sí. Puedo ir por arriba, puedo ir por abajo, voy a seguir por abajo. ¿Vale? Aquí hay un... ¿Han llegado en el boss ya? Hay un goblin que protege un cofre. Y luego podré intentar abrir el cofre. Eso es lo que nos indica el más. Sí. Si pierdo con el goblin, evidentemente perderé una vida. Pero luego intentar abrir el cofre, si fallo, no pasarlo nada. Vale. Así que de momento voy a intentar derrotar al goblin con mis dos dados rojos. Apuestas con los dos. Vale. Un cuatro y un seis, un cinco y un seis, que bien. O sea que sin problemas y entonces intento abrir el cofre. Con el morado. ¿Cómo decías que era tu relación con los dados? Con el truco de magia. Cuatro. Pues... Hoy te quieren, ¿no? Tú multuosa. No saca nada por debajo de tres, habrá que hacer la estadística luego con esto. La verdad que he contado. Y he ganado una moneda y una gema que había dentro del cofre. Me muevo aquí y ahora sí que ya estoy exhausto. Así que paro. Sí, hombre. Pues sí, si ya iba siendo hora, no pasa nada. Sí, ¿no? Bueno, Nancy, empieza. Ala. Pues nada, Nancy, te toca. Bueno, pues nada, dejo el pabellón bien alto. Sí, voy a... Espera. Quítate el este. Tú vete, Juan, Nancy. Yo mi número de la suerte es el seis, que si lo saco el seis... Si sacas un seis en un dado verde, ganarás una gema. Ganaré una gema. Y si lo sacas en dos, dos gemas. Venga. Yo voy a ir también de valiente. Con dos ya lo vas a hacer. La maga lo ha dejado todo el... Te veo ya palmando. Que no, ya verás. Mira, placa. Bicho ya he hecho. Cuatro y uno. He palmado. El cinco te vale, pero esto tiene que ser mínimo un dos. Así que o gastas gema o... Gasto gema. O pierdes vida, claro. Repito dado. Si tiras el... Con la gema es repetir un dado, no la tirada completa. Un dado. Bien. Toma, seis. Gano la gema. Recuperas la gema. Qué bien. Está todo pensado. Ya está, está todo controladísimo. Entonces he perdido esos dos dados, ¿no? Y ahora en esa habitación. Y ahora yo puedo gastar el dadito morado. Claro, tienes la forma rápida que te dan una gema, ¿no? Y la forma de pelear... Que te peleas con él, pero te dan una moneda. Puedes usar tu dado de magia, tienes uno, para intentar pasarlo con el troco de magia. Pasa que si sacas un uno en el dado, bueno, siempre tienes la gema para repetir. Venga, vamos a la gemita. No. Sí. Bien, justo. Con lo demás, ganas una gema. Ah, vale, sí que no lo había dicho. Vale. Sí, con una gema. Ahora nos subimos, por supuesto, que yo también quiero dineritos. Tú también quieres el cofre. ¡Dineritos! Va a ser que no. ¿No? No. Ese dos no vale. No vale ese dos. ¿Qué repetimos? Espera, este si se gira, ¿qué hace? Esto es, si has sacado un seis en un dado amarillo o en un dado lila, lo usas y lo recuperas. Ah, vale, vale. Y lo volverás a tener. Vale, perfecto. Uy. Ya estamos. ¿Casa el magia y no tires la gema porque no...? ¡Yup! Sí. Ahora sí. Salió. Y ganas dos monedas. Dos moneditas. Estoy forrada. Y avanzas hasta aquí. Compro. Compro, 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 compro. ¿Cuánta pasta tienes? Cuatro. Estoy forradísima. Tampoco. Tampoco es para echar cohetes. Vale. A ver, hay cosas ahí. Aquí hay cosas diferentes. Pues, sí. Tienes dos anillos que te permiten, uno, ganar un dado rojo permanente o un dado amarillo permanente. O la capa de gilidad que te permite repetir un dado verde. Este a ti sí te puede ser más útil que a mí. La poción de resistencia que si la gastas recuperas dos dados verdes o rojos que hayas gastado. Oh, Lin, está muy bien todo, eh. O el pergamino que te da un dado lila para ese turno. O varias cosas. No sé si quiero la capa o los anillos, eh. Este anillo está fuera de tu alcance porque le hacen falta dos gemas y solo tienes una. En todo caso, con el anillo de fuerza, podías pagar las cuatro monedas más la gema, total cinco monedas para el anillo de fuerza. Eso sí. Eh, venga, voy a ir a por la capa. La capa, pagas tres monedas. ¿Y a dado este te le dan inmediatamente? ¿Puedes poner esto un momento? Es que veo mucho dado rojo también, eh. Ah, espera, es lo de pedido. No, voy a ir a por el dado rojo, venga. Me lo gasto todo. Venga, mira. Entonces, ese dado lo que va a pagar. Lo que fácil viene, fácil se va. Con lo cual, ganó un dado rojo. Toma. Aquí hay un dado rojo extra. Perfecto. El resto de objetos como no nos puedes comprar, pues quedan descartados. Muy bien. Y puedes continuar camino. Continuamos camino. ¿Quieres ir por arriba o quieres ir por abajo? Quiero ir por abajo. ¿Vale? Te enfrentas con el goblin. Me enfrento. ¿Y tengo que tener? Tienes que sacar un tres. Primero les haces lo rojo, luego haces el amarillo. ¿Primero el rojo y luego el amarillo? Primero el rojo. Y si lo consigues, entonces podrás intentar abrir el cofre. Ah, venga, venga, va. Un dado. ¿Con un dado te vale? No puedes relanzar dados. Ten en cuenta eso ahora mismo. Sí, que ya no te quedan gemas. Voy, voy, voy. Ya. Vale, desayunos. Muy bien. Derrotado. Ahora tiro el amarillo. Una única oportunidad. Una única oportunidad. ¿Lo del amarillo te lo podrías saltar, por ejemplo? Sí, sí, no tienes por qué abrirlo. Es opcional. Pero a ver, que voy a sacar un seis y voy a poderlo recuperar. Ah, pues entonces ya está. Como ese, ¿no? Ah, qué cometita. Ay, nos ha fallado ese cofre. Nos ha fallado. Bueno. Qué pena. ¿Te enfrentas con el orco? No. Ah, sí puede. ¿Verdos? Puede, puede. Tienes dos dados. Ah, vale, vale. Puedes o subirte a las lianas con un dado verde y escaparte. O sacar un cuatro y un tres en un dado rojo, derrotarle y entonces te dará un hombre. Venga, va. Voy a pegarle. Y ya. Ha sido un poco valiente esto, ¿eh? Sí, tanto como que alguien va a perder la primer puntita de vida. Sí, porque además, como no tienes manera de repetir ni nada, pues... Bueno. Pues nada, hasta aquí. Oye, Elfa, te he dicho que no vayas a Melet. Te has vuelto loca. Paso, tenemos tres vidas. Quítale una de vida. Y supongo que después de esto te plantas, porque ya no te quedan más dados. No me quedan más dados, los dejo aquí. Bueno, no lo he dicho antes, pero si intentas una prueba y la fallas, eso no significa que se acabe el turno. Mientras te queden dados, puedes volverla a intentar. Vale, pues yo voy a volver a intentar, yo todavía sigo, volvemos al pasado, sigo peleándome con el liana. Con las lianas. Te desenredo con las lianas, ¿no? Vas a intentar abrir el cofre. Yo he añadido otro verde igual, es que me veo muy mal. Pues venga. Bueno, no hacía falta igual, ¿esto es un dos o un tres? Es un dos. Ah, vale. Qué pena. Repetimos el dado. Vale, pues consigues finalmente abrir el cofre, sacar las dos monedas, así que llegas con cinco monedas. Venga, que suelte ahí, manda a ver qué tiene este señor. Que salte cosas, te lo voy a poner así más arriba, que es que si no, no sé. Vale, para que se vea bien. Tiene un pergamino, tiene una espada mágica, tiene una poción de la suerte, un escudo mágico y otra poción. La espada... Ha sido un poco miserable. La puedes... Feucho. Con la espada puedes sumarte uno a un dado rojo, después de haberlo lanzado. ¿A rojo solo? Sí, solo a rojo. No me viene mal. El escudo mágico te permite volver a lanzar un dado rojo, aunque tú ya repites. Y eso todos los turnos lo tendría activo, cada turno una vez. Cada turno una vez. Vale, yo voy a hacer el de... El de sumar uno, que me da miedo siempre quedarme por uno por abajo, con tres monedas. Y te quedan dos. ¿Este relanzar cualquier dado? Relanzar cualquier dado. ¿Dónde se paga tu dinero, tú? Las dos pociones. Esto significa tener miedo a dejarlo todo al azar, ¿vale? Ya. Todo de relanzar. Todo para relanzar y rehacer. Preguntan aquí a Pau. Las moneditas suenan muy bien. Preguntan si van a ser metálicas en el verkami. Metálicas no. Metálicas ya es un nivel... En una versión inicial serán... Troquel. Troquel grueso, pero será troquel. Si llegamos al determinado nivel, la versión de crowdfunding llevará monedas de plástico. Estamos ahora mirando. Hay que echar las moneditas, ¿no? Al verkami. Hay que echarle el dinero al verkami. Y otra pregunta. Tiragros dice, ¿sabes si hay planes de sacar expansiones de Ilandis? Hay ganas, ¿eh? Por Ilandis. La pregunta del millón. Estábamos hablando de eso hace un tiempo. Mira, lo dejamos para después, para la ronda de preguntas y respuestas de todo tipo y hablará de Ilandis. Lo digo para no cortar el rollo de aquí y luego se volver y luego... Hablaremos de ese tema. El baile del hilo yo tengo al Barbaron Fire ahora mismo. Sí, sí, ahora estás... ¿Qué vas? ¿Por arriba o por abajo? Supongo que también por abajo. Creo que la he liado porque me he quitado los dados todos. Ah, vale. Claro, ¿te has quedado sin dado amarillo? Sí, tienes estos dados todavía. Vale, vale. Es que me los había quitado ya. A ver, el problema es que por arriba necesitas los dados verdes. Vamos para abajo. O sea que vamos para abajo, ¿no? Y vamos a ignorar el cofre porque no tenemos... No he relanzado, puedo consumar uno, tengo muchas cosas. Un dado te vale, ¿no? Un dado voy sobrado. Está bailando. Yo voy a ser leal. Estaba bailando. Vamos a tirarlo más acá porque como vuelvo a pasar. Cuatro. Bien. Con lo cual, continuamos. Ahora el orco. ¿Dos rojos? Dos rojos. O el verde, pero dos rojos. Madre mía, el dado de la suerte. No solo lo consigues, sino que además ganas una gema. ¿Gema o moneda? Moneda. A parte de derrotarlo, ha sacado un seis, así que... A ver, ¿quién había apostado por mí? Bueno, ya sabes que estoy en el boss ya. Vale, llegas al... A ver, básicamente voy a parar. Al troll, aquí nos relajamos, ¿no? Aquí me relajo, pero hoy he llegado, hoy he llegado. Vale, pues entonces damos de vuelta y me toca a mí. Yo, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Este orco me parece muy complicado. Voy a intentar... Ah, no, que luego lo voy a necesitar para hacer la magia. Uh, claro. Ay, qué feo. Aquí un bárbaro se ha abierto camino con su hacha. Vale, pues venga, va. Pues la maga, sin ni corto ni perezosa, le va a usar dos dados rojos y uno lila, porque el lila, como lo puedo repetir, pues como me da más tranquilidad. Vale. No hacía falta. 5 a 5, no hacía falta en realidad. Y he ganado una moneda por derrotar al orco. Y ahora vengo delante del troll, al que podría enfrentarme o lo podría esquivar. Lo voy a intentar esquivar con un truco de magia. Y encima le esquivas y le robas, le quitas la cartera también. Sí. Madre mía. Vale, te da dos monedas. Dos monedas y una gema. Y una gema por, te saco cuatro. Dos monedas y una gema. Ah, vale, es que desde aquí como está tan la cosa, no lo veo. Vale, y entonces paso aquí. Pero que nos está palizando. Está descendiendo ya el piso de abajo. Vale. Pues voy a hacer un truco de magia para esquivar a la masa. Deja de hacer el truco. Hay un truco de magia o puedes esquivarle físicamente o pelear con él. Pero pelear porque no me parece un poco complicado. Eso sí, si peleas con él y le ganas, te llegan las monedas. Pero bueno, voy a ir sin dinero. Está hackeando el juego todo el reto. Además, ganas una gema. Madre mía. Jolín. Vale, y ahora aquí me lo tengo que pensar. Porque esto pide un 5 y un 4. Te quedan estos dos, ¿no? Sí, me quedan estos dos. Dos dados amarillos. Podría usar un dado amarillo. Dale, dale, dale. Pero iría de 5 y para luego poder usar un 4. Dale, 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 dale. Hemos venido a jugar. Me voy a planchar. ¡Ah! Pero que nos lleva mucha ventaja Pau. Justamente por eso. Os doy un poco de vidilla. Que no se diga. Tú tienes que matar al orco todavía. Tienes que matar al orco. O esquivarle. Subirte por las lianas y pasar. ¿Subir un por las lianas es verde? ¿Es un 3 verde? No, no, yo lo voy a pegar. Tú quieres el dinero, ¿no? Yo quiero el dinerito. ¿Cuántos dos estás tirando ahí? Yo quiero el parné, dos. Pero si hay que matarle con 3. ¿Cómo verás? No, un 4 y un 3. Un 4 y un 3 rojo. Está mirando el siguiente. Ah, sí, sí. El troll, sí. ¡Placa! Así no hacemos nada. No está saliendo, ¿eh? Así no hacemos nada. ¿Quién había apostado por mí? No, por favor, no desconfíéis. Nancy, el hecho de que no tengas ninguna capacidad para repetir dados, igual debería hacer que fueras un poco más prudente tirando dados. Pero es que yo confío mucho en mi suerte. Vale, pero de momento pago una vida. ¡Me voy a morir! Claro, igual te casas en ello. No, no, no. Voy a intentar otra vez. Pero espera, espera. Que ya no juegas la partida. Si fallas, pues mueres. Tira todos los amarillos, tira todo. O vete. O tira los 3 verdes. Tira los 3 verdes. Pero para qué... Nancy, a ver, estamos jugando en un modo... Que no quiero esquivar, quiero el dinerito. Estamos jugando en modo como en el modo del diablo en el cual si mueres se pierde su personaje. Puedes incluso añadir un amarillo. Venga, vamos a añadir un amarillo. Es que esto me está saliendo caro. No, voy a añadir amarillitos. Un momento, antes de que acabes de tirar, ¿qué vas a hacer después aquí? O sea, ¿qué vas a hacer con el resto de los dados? Porque a veces lo inteligente de este juego es planificar cómo vas a ir usando los dados. Pues si luego resulta que en el siguiente nivel te vas a plantar... No, ahí voy a hacer un truquito de magia con el verde. ¿Con estos dos? ¿Con el verde y el morado? Pero tú has visto que... Con el cual el amarillo no lo vas a usar, ¿no? A ver, tú has visto que los números tienen puntitos... O sea, que los lados tienen puntitos y cuanto más alto es, es más difícil. ¡Qué tira! Esa parte de la espillada. Esta va a ser mi tirada ahora para robarle, ¿vale? Esto es como... Y después, aquí le voy a hacer un truquito de magia y le voy a robar también. Vale, pero entonces te quedarán estos dos. Sí. ¿Estos dos que los usas aquí? Claro, si luego vas a descansar, que más te... Porque si después de esto aquí vas a descansar, pues igual mejor añadir este dado aquí, ¿no? Y este dado aquí. Venga, sí. Es que es agarrados por el plurfarmeo. Vamos a lo prudente. Está en modo chinofarmer. Chinofarmer de dados. Es que aquí te entra la avaricia a gastar los mínimos dados posibles y luego pasa lo que pasa. ¿El grid? ¿Una vez? Bueno, menos mal que te hemos aconsejado tirar más lados de los que tocaba. Si no, aquí había un montón de gente que perdía su apuesta. Bueno, tu moneda, ¿qué te ha costado lo tuyo? No, me ha costado, me ha costado. Vale, ahora que estás aquí, recuerda que si sacas un 1 o un 2 en el dado lila, aquí acaba tu aventura. ¿En serio? Tiene relanzar, no, además es que no tienes nada de relanzar. No, sí, a ver, si sacas un 6, recupero. Lo recuperas. Ah, pero me muero. Pero tú no sacas 6, recuérdalo. Lo recuperas, muerto. No, pero si sacas un 6, ah, sí. Bueno. Yo creo que ha llegado el momento. ¿Lo podría relanzar? No, porque el resultado se aplicará después. O sea, si sacas varios 6 en los dados verdes, ganarás gemas, pero no para repetir en esta tirada. ¿Por qué no? Pero si sacas varios 6 es igual que los pasos. Venga, hombre. ¿Qué voy a sacar el mundo de los valientes? ¡Pah! ¡Toma! Menos mal. He sacado todo, ¿no? Lo justo, has sacado lo justo. Eso sí, la ventaja que tienes es que recuperas el dado lila. ¡Qué guay! Todo esto lo has gastado. Venga, dos moneditas. Eso sí, dos moneditas y una gema. Pero te hemos hecho carrito, que si no... ¿De carrito o nada? Esto lo he hecho yo solo. Vale, aquí puedes usar el dado lila que acabas de recuperar para intentar pasártelo. Ya, pero si me pega. No, puedes relanzar esos 2. Hombre, vas de 2 es. Y luego tienes una gema para relanzarla. Pero ¿me puedo plantar? Hombre, te puedes plantar y luego intentar sacar la pasta. Exacto. Y luego pegarle fuerte. Sí, sí. Luego le pego fuerte, que yo quiero el parney. No sabemos si va a ganar, pero va a ser la más rica del daño. Se lo aseguro. Vale, pues todos estos dados son tuyos. Vale, pues... Ah, yo estoy todavía en el jefe. Están diciendo, se masca la tragedia. El Faberserker se trasca la majedia. Se trasca la majedia. Lo estaba comentando que en el diablo y en otros juegos en los cuales si mueres se acaba la partida. Aunque lleves 20 horas o 30 jugando. Estamos jugando ese modo y si vas en calzoncillos contra diablo, pues es que no puede ser. Prepárate un poco. A ver, yo estoy contra el jefe. Entonces... Tú vas por la vía dura, ¿no? Sí, también el parney que me lo ha gastado. Y además es que tengo relanzar. Tienes relanzar. Me ha mucho relanzar. Cuatro voy sobrado. ¿Cuatro? ¿Cuatro y seis? Venga. Uf, pues sí. Vale, pues sobrado. Cinco, cuatro y seis. De hecho, has ganado una gema por esto. Se está haciendo de oro este hombre. Y tres monedas. Y tres monedas. Yo solo puedo ver el cofre de Pau que tiene muchas gemas. Sí, la verdad es que va hasta arriba. Vale, entonces me quedan estos. Vale, aquí puedes esquivarle simplemente. Y por la esquiva. Esto me suma uno al rojo y esto es relanzar a dos, que ahora mismo no es lo suyo. Voy a tirar dos. A ver, si luego te vas a quedar aquí parado con el lado rojo, pues tirarlos todos. Claro, tiro los tres porque luego con este haría aquí. No. No. Ah, vale, es uno al otro. Tira los cuatro. Pero me refiero, aquí podría hacer esto y luego pasar también esto. Claro, pero entonces te quedarás sin cofre. Ya, sí, la verdad es que no quedarme sin cofre. Y no lo podrás repetir porque es un lado amarillo, no rojo. Venga, pues vamos a tirar todo para... Pues tirad también el amarillo. Bueno, es de confianza suerte. No pasa nada. Y esa causa es en esto, que no sirve para nada. No, a ti solo te sirve en el rojo y pasas aquí. Que entonces con este, hombre, podría tirar esto, ganar una moneda y saltarme esto. Sí, pero ten en cuenta que no le puedes sumar con la espada y no puedes usar al bárbaro. Ah, y encima ahí hace daño. Porque no es un lado rojo. Que es un esqueleto. Claro, y si pierdes te hace daño. A ver, que tienes cuatro vidas, eres el bárbaro. Tampoco pasa nada. A ver, que yo con una isla voy con una vida, ¿eh? Yo me he pillado al bárbaro para hacer estas cosas. ¿Ves? Para eso me he pillado al bárbaro. Para perder una vida. Esto no puedo, esto no puedo. Puedo lanzar con una poción. Sí, o con las gemas. Yo he dicho que me he venido a engorilar. Ya verás ahora, aquí acabo la triste historia del bárbaro. Toma, ey. Ganas una gema. O sea, una moneda. Ahí, una moneda, perdona. Y ahora te vienes aquí. Bien, bien, ya está. Vale. Para eso hemos venido. Ahora ya no te quedan de estos, o sea, que te pagas. Sí, ya me retiro y voy recuperando. Espera, una pregunta. Dice Darwin305, si sacas un 5 rojo y subes 1 con la espada, ¿te llevas la gema por la habilidad del bárbaro? No. El resultado es ser natural. Ah, vale. Has estado tento ahí. Buena pregunta. Buena pregunta. Ha estado bien preguntado. Vale. Y Puzo dice, ¿a partir de qué edad es el juego? Hombre, esto se puede... Yo he sentado chavales de 9, 10 años y se lo han jugado muy fácilmente. Por debajo de esto, no sé si el tema de gestionar los dados... O sea, desde luego que les engorila el juego, ya te lo digo. Porque esto de tirar los dados y tal, y la tensión, esto les encanta. Pero el tema de cómo gestionar los dados, el tema de entender estadística y tal, es un poco complicado quizá. Pero creo que a nivel educativo, justamente, porque esto enseña un montón de matemáticas. ¿Qué probabilidades tengo de pasar esto realmente? Porque hay gente que dice, un 5, un 5 con el dado de 6. Espera un momento, un 5 no es nada fácil de sacar. Igual te cascas aquí 4 gemas. A la que, ¿cuánto mejor sale tirar dos dados en vez de uno? Ese tipo de cosas que si las controlas un poco, entonces el juego se te da mucho mejor. Claramente. O sea, igual más pequeño se ha acompañado con ayuda. Pues sí. Yo creo que menos de 9 años o así necesitarían ayuda para jugarlo. O reglas caseras. O unas reglas caseras, sí. Eso siempre ayuda. Siempre ayuda. Vale, pues yo voy a intentarlo también. Uso siempre un dado de magia con el que me siento más tranquilo, pues los puedo repetir. Estás en este, dale. Sí. Voy a intentar el 5 rojo, a ver si sale. Míralo. ¡HOLIN! Ahí está. Con lo cual me saca una gemita. Y me puede... ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Este cofre es mejor. Bueno, es igual. Voy a intentar abrir este cofre con dos dados amarillos. Madre, pero esto quedó grabado. ¡HOLIN! Sí, sí. Atención al comentario. Ya no podré quejarme de dados nunca más. Sí, sí, jamás. Pero que mira cómo está el cofre. Vale, aquí puedo saltar a la fácil y continuar y solo es un 3 verde o intentar llegar a la que está más arriba, que me pide un 5 y un 4 amarillo, pero está un cofre. Hay un cofre. Pero creo que voy a pasar. Voy a intentar la fácil. Además voy a ir tranquilo. ¡Y saca otro! ¡DOS SEISES! ¡Pero Pau! Primera y última vez. Esto no nos lo vuelven a hacer. ¡Ah! Y solo ganas una gema a pesar de que has sacado... Ah, no, porque tú dabas al morado. Sí, en el verde... Si hubiera sacado dos morados... Si hubiera tirado dos morados, habrían sido dos morados. ¡HOLIN! ¡Qué barbaridad! Una vez enseñé a un grupo que en uno de los primeros lanzó cuatro dados rojos el jugador y sacó cuatro seis. ¡HOLIN! Y se llevó cuatro gemas para ti. ¡Madre mía! Muy espectacular. Vale, pues continúo. Llego hasta aquí y voy a comprar. A comprar. ¡Qué barbaridad! Que estoy forrado. ¡HOLIN! A ver qué me ofrece. Ángelo83 dice, Pau, deberías ir hoy mismo al casino. Sí. Según sale, va a ir. Bueno, no sabía yo. Ya sería abusar. No, voy a comprar un escudo mágico. Para volver a tirar rojo. Y una espada mágica. El más uno, ¿no? ¿Las moneditas se lo emparam al final del juego? Será el desempate. A ver. Lo que ha costado todo el tesoro, más las monedas y gemas que te queden, será el desempate en caso de que empatemos. Vale. Y gastaré la moneda que me queda y compraré un pergamino. No, que nunca va mal. Torio84 ha dicho, esto ya es humillación. Bueno, espera que ahora me va a venir el malo final. Oye, yo que estoy girada, ¿me desgiro? Sí, sí. Entre turno y turno. Entre turno y turno lo volvés a tener disponible. Vale. Vale, pues entonces, ¿por dónde voy a ir? Voy a ir por aquí arriba. Como puedo repetir el dado rojo y puedo repetir el dado lila, y tengo que sumar un más uno al dado rojo, parece fácil. Voy a intentar derrotar al caballero muerto viviente este. Bueno, al final algo que no es más de cinco. Bueno, vamos a ver. De momento vamos a intentar repetir el dado rojo. Con el escudo. Vale, y ahora voy a intentar repetir el dado lila. Venga, venga. Menos aún. Y además, como es mi... Lo ha pasado justo. Gano otra gema. Y le ha pasado justo. A ver, el gema que gane da igual porque el desempate ya lo gana él. Se viene la humillación. No pienses en el desempate que ya es suyo. Y más tenderos no hay. No hay más tenderos, no. Estamos jugando a dos niveles. Y ya me he quedado sin dados, o sea que voy a tener que plegar. Vale. O sea que te queda ya, es pasar eso y el jefe final. Esto y el jefe final. Entonces, claro, yo para empate, como tú en el siguiente turno casi seguro que lo hagas. Bueno, todavía no se sabe, pero puede que ser. Te lo tendrías que hacer de una entrada. Que lo he visto hacer, eh. Venga, lo hago, lo hago. Vas, Nancy. Tú también tienes que hacerlo de... ¿Qué pasa aquí? ¿Ya habéis pasado de mí? No, tú tienes dos turnos. Mínimo dos turnos vas a tener para pasarte. A ver. ¿Qué quieres el dinero o lo quieres fácil? O sea, puedes ir por la versión fácil. Sí, soy yo. Yo estoy ahí todavía. Ah, ¿estás aquí? Ah, entonces todavía te lo puedo hacer. Puedes hacer la versión truco de magia, muy fácil, y te saltas al bicho. No, no, le vamos a pegar. O... Tú quieres más dinero. Bueno, es que tampoco tienes el dinero. ¿Con dos dados te vale o tres mejor, no? Tres daditos mejor. Si no te la juegues todo. Venga. Tiki, 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 plam. ¿De momento no? ¿Qué hacemos? ¿Gastamos una gema? O anillo o gema, ¿no? El anillo también te deja... No, no, el anillo es el que le ha dado un dado rojo. Ha quedado más, un dado más. ¿Ya voy a gastar la gema ahora? Es que quedarte aquí... Bueno, o eso, o pierdes una vida. No, no. Consiguiendo que solo te queda una... Venga, va. ¡Jolín! Es que no me están acompañando. Ah. Ese no, puede repetir uno de estos. Este, venga, va. Que si no sacas un cinco, mueres. Es que tirar tres dados ha sido un poco valiente. ¡Un seis! Bueno, salvaste la partida. Un cinco, un cinco es suficiente. Un cinco. Ahí, ahí, rozando el larguero. Y ahora avanzas aquí. ¿Avanzas aquí? Que ojo aquí. Cuidado que aquí, que otro cinco, ¿eh? Claro, es que aquí... Aquí yo gastaría unos cuantos dados. Usa toda la caballería aquí. A ver, veamos. Yo personalmente, si fuera tú, tiraría los cuatro. Y luego no hay tesoro. Porque te quedaran los tres dados. O, si quieres, guárdate un amarillo para intentar abrir el cofre. Pero tú estiras tres, que ojo. Sí. No me fiel. Bueno, tres, tres dados. Tres dados, un cinco, no sé. Tres dados, un cinco, no sé. Tres dados, un cinco, está ahí. Está ahí, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. ¡Voy, voy, 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 voy! Adiós. ¿En serio? ¿Pero por qué no me estás saliendo los dados? Porque no le puedes salir a todo el mundo. Oye, están contigo, ¿eh? Muerte, muerte y destrucción. Bueno. Bueno. La Elfa ha llegado hasta aquí. Ha muerto con el bárbaro muerto viviente. Ha muerto del vida porque la manga era más guapa. Ha muerto contra, en el Wolos Murloc, cuando empiezas ahí. Sí, cuando la cosa se ha puesto difícil. Bueno, pues nada. Bueno, pues nos queda el bárbaro. Pero tengo cinco monedas, estoy rico. Tampoco va a durar mucho más, ¿eh? Porque yo lo hago ahora. Sí, el bárbaro tiene que pegarse el carrerón. Vamos a lo fácil. Y además con un dado, o sea, ya me estoy viniendo. Ya, venga. Bien. Muy bien. Sacamos. Venga, esto está pasado. A ver qué tiene el buen héroe. Dos, tres, cuatro, cinco monedas y dos. Tengo que ir a filas. Tienes todas las vidas, o sea, que no necesitas curarte. Cosas que me den dados en un momento. Vamos a ponerlo aquí. Ah, sí. Cosas que me den dados temporales. Esto es lo que necesito. Vale. Cuatro, cinco. Mira, la poción de resistencia es una gran carta ahora mismo. Dos dados me da. Te permite recuperar dos dados. Vale. Esa de momento cae. Y luego, bueno, es que ya no hay mucho más bien. La poción de resistencia. Te quedan tres monedas y dos gemas. Un amarillo podría pillar. Esto te da un amarillo permanente. Esto te permite otro volver a tirar. O si te gastas los cinco, tendrás un dado verde extra. Pero no me parece buena idea. Sí, es que el verde tampoco. Yo solo compraría la poción. Sí, para ir, por lo menos, tener otra más. Pues oye, esto es todo mi equipo. Lo que un dado verde que has gastado lo dejamos aquí de momento. Vale. Y con este equipo, bueno, te llevas tres pociones, ¿no? Ah, no, que te has gastado. Ah, este no soy yo, que este está muerto. Sí. Vale, pues decide si vas por arriba o por abajo. A ver, a ver, necesito lila, no, verde solo, tengo unos verdes, rojos, arriba, sí. Bueno, hasta aquí son dos, pero he venido a jugármelas. Es que tengo que llegar allí. Vale. O sea, piensa que con la poción podré recuperar dos dados, o sea, que en un momento dado. Y si tiras por abajo, puedes hacer verde aquí. Ah, vale, que es que no había visto que está cortada. Y luego hay que cortarte a los tres rojos. Está, claro, que era una barra. Hay una barra, entonces es o tres rojos o uno verde. Claro, pero aquí son dos verdes y ya les habría recuperado. Sería... Voy por arriba, venga, ¿no? Bueno, arriba, no, así por abajo, por abajo, que le eches. Sí, lo veo mejor. Voy a tirar uno. Un dado. Ahí. Y tengo para relanzar, tengo vidas. Bueno, las vidas ahora mismo no te sirven de mucho porque... Pues pierdo vida y vuelvo a intentarlo, ¿no? Entonces tirarías otro dado distinto. Este dado ya está gastado. Ah, vale, que ese se pierde. Vale, es verdad. Gasto esto. Bien. Ahora sí. Muy bien. ¡Qué bien, eh! ¡Qué felices estamos aquí con los dados! Esta es la parte complicada, ¿no? Puedes gastar el amarillo. Claro, a ver. Vamos a ver. O recuperar los dados verdes. Claro, para recuperar los dados verdes. Y para girar el malo con el equipo, casi. Venga, la gasto. Gastas la poción. Vamos allá. Entonces aquí necesito... ¿De dónde me sacan tu dinero para comprar? Estos tres. Con un rojo es suficiente, sí. Y uno. Bueno, tengo que sacar cuatro en el rojo, claro. Sí, pero tienes un reroll innato. Ah, vale. Por ser bárbaro. Bueno, así vamos mal. Los verdes están pasados. Los verdes están pasados. Ahora probamos el reroll, que es gratis. El rojo. No. Vale. Siguiente reroll. Siguiente reroll. Poción de la suerte. Poción de la suerte. Además, con un tres te vale. Vale, suficiente. Y ahora voy al final boss. Vas al final boss, ya estás ahí. Con todos los dados. Y te vas a seguir matando y luego que tú no lo mates. Que no lo mate yo. Sí, porque creo que tengo mejor tesoro que tú. Y me queda el más uno y una poción de estas. Y una gema todavía también. Pues tengo que tirar todo lo que tengo. Está emocionado. Sí, hombre, claro. ¡Hala! A ver, este y este valen. Y si usas la espada... También. Te das otro... El seis le da una gema, ¿no? Y con el seis además has ganado una gema, ¿vale? Y has ganado tres monedas. Vale. Eso es mi... Yo me he conseguido cumplir la misión, no como otras elfas, pero esto lo hemos... Otras elfas. A mí me han dicho que por lo menos yo le he echado eggs. Vale. O sea que yo tengo que llegar. Vale. De momento voy a gastar un dado... No sé que te maten. Un dado de magia. No. Voy a repetir. Qué bien. Llego la... La momento de mala suerte. No, todavía no. De momento no. De momento no. Y vengo aquí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo de otros? Lo tiene todo, ¿eh? Sí. Aquí está. Lo tiene todo. Bueno, la verdad es que esta... No parece difícil, ¿no? Voy a enfrentarme con él. Toda la mala suerte llega de golpe, esperemos. Voy a enfrentarme con él con los seis dados porque no tengo nada que hacer. Sí, porque todo te vale, pero ¿cuál es de los dos caminos? El de rojos, ¿no? El de rojos. Voy a intentar la misión de rojos con rojos, amarillos y lilas. Todo vale. Todo vale. Y un seis, un cinco y un cuatro, o sea, me parece suficiente y también gano tres monedas. Así que como habríamos empatado, igualmente creo que te gano, ¿no? Sí, o sea, ahora si esto fuera... Yo tengo seis y tres nueve y tres doce, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco. No, tres, cuatro, cinco, seis, veinticinco. No había visto a alguien tan rico. Yo tengo once. Tan rico con el boss final. Hemos sobrevivido, pero luego lo que es la vida después de la mazmorra, tú vives mucho mejor. Yo, sí, he salido bastante mejor parado. Muy bien, bien. Ya está guay, ya está guay. Muy rapidito, además, normalmente sería otro piso. Yo tenía un tercer piso. Sí, un tercer nivel. Esto nos va a llevar 20, 30 minutos con explicaciones y tal. Cuatro jugadores se pueden llevar a la hora o a 45 minutos y van un poco ágiles. Vale, perfecto. Pues este es el modo básico, modo tutorial que es el que estáis enseñando. Exacto. Entonces, normalmente sería un piso más. Y luego modos de juego y eso. Cuéntanos un poquito. A ver, si luego ya lo quise avanzar, una de las primeras opciones es esconder las cartas. Parte de la mazmorra de manera que tú no sepas lo que hay. Sería lo más obvio y lo más sencillo. A partir de aquí, pues por ejemplo, habrá, como he explicado al principio del vídeo, habrá una versión en la que los personajes se podrán molestar entre ellos. Esa es la que me mola a mí, esa versión. Sí, yo te habría fastidiado un poquito. Sí, la elfa, por ejemplo, dispara a distancia y hace que una casilla sea más difícil de pasar. Cuando los jugadores pasan por ahí o tienen que esquivar la flecha o se la comen. Claro, o sea que además de estar haciendo la carrera esta, también si pasamos al lado de los demás y tal, les hacemos algún fastidio. El ladrón, por ejemplo, cuando pasa al lado de un jugador puede gastar un dado amarillo para intentar robarle. El bárbaro se puede guardar un dado rojo y cuando alguien intenta adelantarle le puede dar un codazo e intentar hacerle daño. La maga, por ejemplo, usa un truco de ilusión, guarda un dado lila. Y cuando alguien llega a su casilla y la pasa, ella gasta el dado lila y se va con él. Con lo cual consigue pasarse casillas. Cada uno tiene una habilidad distinta y eso le da un poco más de interacción entre los jugadores. Luego otra versión que creemos que será probablemente la versión que acabe siendo la gente que juegue de forma habitual al juego, será la versión que usará, que será la versión exploración. En la versión exploración, en vez de desplegar el dungeon sin saber un poco lo que hay, o aunque las cartas estén escondidas, saber un poco cuál es la ruta, empezará con una carta inicial y el dungeon se irá desplegando. La mazmorra se irá desplegando conforme los jugadores avancen. Entonces hay una serie de cartas que son de bifurcación, que se añaden, y entonces en determinado momento encontrarás que hay dos rutas distintas, un poco como aquí. Van dos rutas, pero tú no sabes cómo acabarán. Aquí sabes que ambas rutas acaban en el boss, pero en el normal no sabes cómo acabarán. Igual alguna acaba en un camino cortado y te toca volver para atrás, o acaba en otra bifurcación y tienes que decidir otra ruta, o puede ser que acabe en un boss final de nivel y si lo derrotas, pues irás al siguiente nivel. Pero eso puede hacer incluso que varios jugadores acaben en rutas distintas, acaben derrotando a bosses diferentes para acceder al siguiente nivel. ¿Y volviendo? ¿Tienes que volverte a enfrentar a los bichos? No, cada nivel que va retrocediendo simplemente te cuesta un dado. Lo que sí que al final, a la bifurcación sí que tendrás que volver a enfrentarte con ella para continuar. Pero vamos, en un momento retrocedes. Pero un poco la gracia de por dónde sigues, si hay un jugador que va por detrás de ti, si encuentras una bifurcación y tú tiras para adelante, igual él decide, pues tira tú por ahí que yo me voy por la otra bifurcación a ver qué encuentro yo. Sí, perfecto. Y luego aparte de eso, bueno, has dicho que Héroes va a haber seis. Héroes va a haber seis. Cosas del crowdfunding que es interesante porque te has dicho, el crowdfunding va a tener el mismo precio en crowdfunding que en tienda. Pero la diferencia es que en el crowdfunding te vas a llevar bastantes cosas como extra, que luego no estarán en la versión de... Sí, dependerá de las cosas que desbloqueemos durante la campaña, pero tengo bastante confianza de que desbloquearemos muchas cosas. La idea es un set nuevo de mazmorras que serán exclusivas, solo las tendrás por el verkami. Y un boss, en el juego básico habrá tres bosses diferentes para cada nivel. En el avanzado habrá un boss más para cada uno. Y luego una de las cosas que creo que tendrá más gracia es que añadiremos un cuarto nivel, que ya será absolutamente destroyer para los que les guste meterle caña. Como decía, Torio 84, un modo incondicional. Sí, un modo asesino. Y entonces, para compensar con ese cuarto nivel, lo que haremos es, si llegamos al nivel, un objeto especial que da cada boss final. Entonces, el primer jugador que derrote al boss final se llevará el objeto específico que da ese boss. Hacer el loteo. Entonces, solo podrás llevar un objeto mítico de estos, con lo cual tienes que pensarte si te interesa quedarte ese o prefieres pasar y que lo coja otro. Pero hará que cada jugador tenga, al final, acabe quizá con un objeto mítico diferente cada jugador. Un poco más customizado. Un poco más customizado y un poco más gracioso. Y claro, cuando llegues a nivel 4 ese objeto se notará. Creo que puede ser muy divertido. Sí, sí, al final, si conseguimos que el crowdfunding avance bastante, yo creo que la versión del juego de crowdfunding merecerá mucho la pena. Preguntan Juzo y Ángel83 si tienen modo solitario que se lo están imaginando. Estamos pensando, pero lo queremos jugar con calma. Entonces, habrá seguramente una versión solitaria, pero probablemente la colgaremos en la página y simplemente la tendrás que aplicar. Y estamos hablando con un diseñador muy famoso, del que en el momento no podemos hablar. Muy interesante. Para intentar desarrollar una versión colaborativa. Donde los jugadores juegan juntos. Que eso también serviría como versión en solitario, en realidad. Claro, es verdad. Y eso mola porque lo pones difícil y ya hay la tensión de pasárselo y los que no quieran fastidiarse. Nosotros lo hemos intentado y no acaba de funcionar. Creemos que no vale poner cuatro reglas y que luego le dices jugar y eso es una tontada. Entonces, queremos que tenga un poco de gracia y nos estaba costando bastante. Pero este diseñador se ha ofrecido y veremos si lo consigue. Nos encantaría que así fuera y si es el caso, pues lo incluiremos. En el juego básico. Y es porque, bueno, sin decidir diseñar, pero como que probó el juego, le moló y dijo, oye, pues la hace fantástico. Sí, se lo enseñamos este fin de semana en Granada. Quedó encantado con el juego. Y me propuso intentar hacer la versión colaborativa. Espero que se salga con la suya y lo consiga. Porque me encantaría incluirla. Sí, estaría guay. Daniel Isma dice, ¿no será Rod? Rodrigo González. Bueno, tampoco vamos a armar pistas, pero ha dicho de fuera. Bueno, no sé si lo ha dicho. Y Juzo dice, ¿en colaborativo sería ideal para jugarlo con peques? Sí, es verdad. Sí, en colaborativo sería mejor para los peques. Los peques siempre juegan más a gusto en los juegos colaborativos porque no sienten la presión de competir contra un adulto. Aunque les guste putear a los adultos. Ni tanto. Todos los desconocemos. Sí, luego hay padres que también machacan al niño. O sea, toma, hay otro golpe. Sí, pero eso no sé si es muy bueno. Yo lo he visto en algún evento. Yo lo he visto y a mí se me queda un poco como mal. A mí me sorprende. Pero a veces se gusta al padre machacando al niño y tal y pensando, vaya una lección parental que estás dando. Pero luego le toca el turno al niño y ves al niño como se las gasta y piensas. De tal palo tal astilla. Sí, parece que la cosa va nivelada. Yo he visto lo de toma y te machaco más y el niño casi llorando ya con las lágrimas. Pero bueno. ¿Qué pasa hasta el niño? Igual tenías ganas de esto pero tampoco lo hagas aquí. Un poco de cuestión. Aquí te proponen más modos. Dice Tiragros un modo All Random All Hardcore que sería el último que quede en pie y llegue más lejos gana. O sea, como que no se acaba. De esto de sin fin. Bueno, es una opción. El número de cartas de mazmorra está limitado pero es una opción. Lo tendremos en cuenta. De todas maneras, creo que si ponemos el cuarto nivel un poco más por ahí. Un poco más por ahí, ¿no? Sí, eso es. Genial. Pues oye, 25 euros precio de campaña, precio también de tienda pero te llevas todos estos extras que yo creo que merecen la pena. Yo creo que lo merecerán mucho. Merece la pena. ¿Cuánto has dicho de abril? El 2 de abril. De todas formas, pues subiremos el otro vídeo al canal y todo. Igual, a mí me ha gustado. Me mola. Es que soy muy de juegos de dados. Push your luck y aquí es de manuales. Push your luck. Push your luck con dados. Con cierta gestión. Sí, parece relativamente sencillo y que el juego no dé mucho de sí pero la verdad es que luego te pones a jugar y la tensión de los dados. Y si además, si eres un jugador que le gusta jugar un poco libre, es un espíritu libre y lo que le gusta es hacer un poco el animal y confiar y eres de los que confían la suerte, pues es un juego que vas a disfrutar. ¿Quieres decir a mí? Aunque mueras. Pero en cambio, si eres un jugador muy cabal, de esos que cree que los dados están en su contra y ese tipo de cosas. ¿Quieres decir tú? Sí. Todos los elementos de repetición, de modificación de las tiradas de dados te dan un control sobre lo que estás haciendo bastante interesante. Y te permite llegar a un nivel de riesgo de decir, bueno, ahora voy a arriesgar más porque me quedan más vidas, pero luego igual soy más paciente. Pero llevas un control bastante claro de lo que vas a hacer. O sea que no os llevéis a engaños, no es puro azar. Sí, no es la hoja de tiro y a ver qué pasa. No tiro un dado de seis y muevo seis casillas, sino que con el tema de las gemas, con el tema de las habilidades de los personajes, los objetos a los que los vas. Claro, cuando llegas a un tercer nivel ya tienes bastante dinero, el set de objetos que puedes llegar a conseguir es bastante grande y realmente llegas a tener un cierto control. Puedo repetir un dado rojo, puedo repetir un dado verde, tengo dos pociones que me permiten hacer esto, puedo recuperar dados. Y ya tienes un control bastante serio de qué va a pasar en tu turno. A ver, que luego puedes tirar tres dados, sacar tres unos. En este también has ayudado con el diseño, entiendo, a pulir cositas y tal. Sí, cuando me enseñó Ángel la primera versión me quedé sorprendido porque era muy minimalista. Resultó que él había hecho una versión un poco más complicada, pero le habían convencido de que para producirlo y tal era mejor que tuviera el mínimo de componentes posibles. Y había ido recortando el juego, por suerte no lo había recortado lo suficiente como para que se perdiera el espíritu del juego. Entonces se notaba el estilo todavía. Pero realmente lo que hicimos fue volverlo un poco a complicar de nuevo. Añadir, pues él había eliminado los dados de magia, los volvimos a añadir, añadimos diferentes opciones para que pudieras... Los dos tipos de tesoros. Los dos tipos de tesoros, exacto. Te pega eso, sí. Los dos tipos de tesoros, toda una serie de elementos que yo creo que le han dado al juego mucho más... Mucho más bien, pero vamos, no ha habido que trabajar mucho. O sea que la base ya era buena. La base ya era buena, la base ya era buena. Perfecto. Bueno, vamos con preguntas. La pregunta de antes de qué tipos de objetos hay y cuántos objetos hay o... Ah, vale, cantidad de cartas de objetos... En la versión básica habrá 31 objetos que básicamente comprenden entre los objetos que te dan dados extras, los objetos que te permiten modificar las tiradas una vez por turno, como... Yo creo que hemos visto casi todos, ¿no? Hemos visto casi todos. Bueno, a esta no les envimos las botas estas, pero que al final es un dado verde extra, un dado lila extra, no tiene mucha diferencia. En la versión avanzada, además, los objetos tienen un símbolo, ¿vale? Y entonces, obviamente, no puedes llevar más de unas botas, no puedes llevar más de un arma, no puedes llevar más de un anillo. Entonces, eso limitará un poco. Luego hará que, por ejemplo, pues eso, el anillo de magia y el libro de magia, el libro de magia es más caro. Pero el anillo de magia es un anillo, significa que si llevas un anillo ya no podrás llevar otros anillos. Claro, claro. En cambio, el libro de magia podrás llevar más cosas. Entonces, hace que los costes sean más racionalizados. Perfecto. Y luego, ¿eso es la versión...? Eso, la versión básica llevará 31 objetos. Si hemos calculado bien, creo recordar, 31 objetos. La versión avanzada incluirá una docena más, si se llega, supongo que sí. Llegaremos. Incluyendo algunos objetos específicos para la versión de exploración. Vale, perfecto. Yo quiero ya insert coin, ¿eh? Aparte de lo que has dicho, que puede llegar a haber monedas, incluso dado personalizado si se llega. Sí, si llegamos, podemos incluso, la idea es que los dados de magia sean personalizados. Eso mola. Los dados, no habrá tantos dados como en esta versión que hemos enseñado. Ahí va. Habrá menos dados, pero los dados serán más grandes. Ah, vale. Eso justo lo preguntaba a ti, a grosso. Los dados serán de 16 milímetros, que son estos así un poco más... Qué guay. Como el que vosotros dais de... Sí, un dado de estándar, porque este es un poco más pequeñito. Sí, este es un poco más pequeñito y es solo para la versión esta, porque así sirve para... Que sea más contundente. La versión normal, pues habrá una pool de dados y cada jugador en su turno tendrá que escoger cuáles son los dados que usan. Y luego se dejan. En teoría habrá dados, ya lo hemos calculado, para que haya dados suficientes y hagas lo que hagas. Tengas. Tienes suficientes dados para tirar. Y eso sí, serán dados un poco más agradables, pues serán un poco más grandes. Y preguntan, fecha de haber cambiado 2 de abril, lo has dicho, y si habrá promoción las primeras 24 horas para el early bird. Sí, habrá un early bird el primer día. Hay ganas, los veo ahí con ganas de echar dineritos. Sí, yo creo que... Muy de sacar, lo veo bueno. Es un juego, sí. Y nos hemos dicho, bueno, de hasta cuatro jugadores y de uno, si al final hacéis modo solitario... Haremos de dos a cuatro, probablemente si hace falta incluso colgaremos una versión solitaria, pero estamos primero trabajando a ver si conseguimos hacer una versión... O sea, oficialmente dos a cuatro y puede que cooperativo también. Sí, porque como es un juego que en determinado momento, sobre todo si no juegas con la versión interactiva, es un poco en solitario, pues cinco jugadores el entreturno se puede hacer un poco largo. Vale, es verdad. Entonces, es posible que haya suficientes componentes en el juego para que si decides jugar cinco jugadores, puedes jugar cinco jugadores. Si la pool es conjunta, habrá seis personajes. De hecho, si queréis podéis jugar hasta seis jugadores a la vez. No lo vamos a recomendar, no lo vamos a poner en la caja. A mí tampoco me gustan los juegos que te dicen que pueden jugar seis personas y luego te sientas en la mesa y para seis personas te echas la siesta antes de que te vuelva a tocar. Entonces, nosotros pondremos que el juego es de dos a cuatro. Pero realmente, si un día os da por hacer el loco y queréis jugar seis... Sí, hombre, que eso pasa, que hay gente que luego... Se podrá. Yo a veces me quejo del entreturno de un juego tal y dicen, no, pero si no, si va bien tal y yo, ah, bueno, será cosa mía, que tengo poca paciencia. Al final eso es cosa de cada uno. Yo el entreturno en concreto le tengo mucho respeto y mucha manía como jugador. A mí esto de estarme diez minutos o quince minutos sin hacer nada, viéndolo como de jugar a otros jugadores, me molesta. De todas maneras, si hay la versión en la que los personajes pueden interactuar, esas son habilidades que normalmente usarás en el turno de otros jugadores. Así que, al menos tendrá ese puntillo de que, vale, tú estás esperando que jueguen los otros jugadores, pero estás esperando para usar tu habilidad en el momento más adecuado. O sea que hará el entreturno un poco más a mayo. Lo que se ve sobre todo es eso, sin desmerecer, por supuesto, otra gente y toda la gente que pasa y tal, pero que se ve que está trabajado, que lleváis tiempo con él, que has pensado todas las probabilidades, todas las formas y eso está guay. Es al final darles cariño a los juegos que es importante. Sí, bueno, nosotros intentamos, somos una editorial pequeña, pero siempre intentamos poner el máximo de calidad posible en el juego, que esté lo más testeado posible, que el juego sea de la mejor calidad posible, los componentes también intentamos que sean de la mejor calidad posible y ofrecer el mejor servicio, ya que no podemos competir en volumen y en economía, por lo menos podemos competir en eso. No, hombre, le pones mucho cariño a los juegos y eso se nota. Hay que hacerlo así. Perfecto, pues bueno, ya hemos terminado con Highscore, ahora sí queremos, vamos a hacer ahí unas cuantas preguntas, un repasito y tal a cosas sobre la editorial, sobre juegos en general que te quieran preguntar, sobre gustos. Y Agraza ha dicho, sé que soy un pesado, pero es que soy un enamorado de Ilandis. ¿Habrá expansión? Claro, hemos retenido la pregunta y ahora quieres su respuesta. Vamos a Ilandis. Tema Ilandis. Pues la verdad, la verdad es que la primera idea era que no, no tocarlo. Pero la verdad es que hay mucha gente que me viene y me lo dice. Ah, una expansión de Ilandis, vas a hacer una expansión de Ilandis, ¿por qué no haces una expansión de Ilandis? Así que ya cada vez lo voy rumiando más. Mi gran problema con Ilandis es que tengo algunos regrets, como dicen los ingleses, con la primera edición. Era mi primer juego y hay elementos que no me acaban de gustar. No me acaba de gustar el tamaño de la carta, creo que a nivel de color es un poco demasiado oscuro. Entonces, si hiciera una otra ampliación para el mismo juego, tendría que ser compatible y por tanto tendría que cometer los mismos errores, por decirlo de alguna manera. Tendría que volverlo a hacer oscuro, tendría que volverlo a hacer de un tamaño que no me convence y eso me frena. Entonces, por el otro lado, podría hacer quizá una versión de Luxe, incluyendo el juego anterior, remozado, con el tamaño de carta que toca, un nuevo estilo. El estilo me gusta, pero igual bajando los colores, haciéndolo un poco más limpio, igual los tableros y las fichas mejor hechas. Porque los toques, por ejemplo, eran muy pequeñitos y flojitos, eran muy finitos. Entonces, podría hacer una versión de Luxe. Lo que no sé es si a la gente le convencería volverse a comprar el mismo juego, aunque el juego añadiera 60 o 80 cartas más, solo porque fuera una versión más elegante. Entonces, tengo esta duda entre si hacer una versión con una estética que no me gusta, pero que sea compatible con la anterior, o rehacer todo el juego en una versión más bonita. Y aún estoy pensando. Por aquí proponen rehacer el juego. Es Kickstarter, versión internacional con partners, con otros partners que les guste el juego, y echar ahí el resto y hacer caja grande, tableros grandes individuales. Eso es así. Aquí hay una respuesta. Tenéis que malmeter para que lo haga. Versus Versus 9, que por cierto es catalán, que le vi en Down, es muy majete, ha puesto más 1.000, 3 trenes de Hype, y ha puesto Deluxe. Bueno, lo piden a gritos, ¿eh? Ylandis Deluxe y Five. Pues apostaremos por eso. De todas maneras, tengo pensado darle un tiento de cara al año que viene. Sí, que este año ya estaba más para largo. Pero el año que viene lo tenía en la cabeza, la posibilidad de ampliar Ylandis o hacer una versión de Luxe o algo. Entonces también has de pensar que no he vendido todo el juego anterior. Si hago una versión de Luxe, pues ya puedo quemar todo lo anterior que tenga. Los que no tengáis en el Antis o que quieran hacer una de Luxe, comprarlo para que acabe. No, porque merece la pena, ¿no? De verdad, he puesto muy bien. Si añade 80 cartas más y mejores componentes, lo compro. Y Abaddon dice, el Ciudadelas lo ha hecho tres veces. Pero el Ciudadelas a mí personalmente me parece ya un poco... Y también Ciudadelas no es de meseta, es otro tipo de editorial que tiene ahí. Y lo mismo, partners para hacerlo. Yo creo que sí que es un juego que además, si los enseño alguna vez te ha gustado fuera también, alguna editorial. Sí, sí, alguna gente que los ha enseñado, les ha gustado, pero yo creo que les tiraba un poco atrás. Pues eso, el arte que había, el de esto, quizá algunos dibujos habría que cambiarlos. Entonces habría que reinvertir más, pero... Bueno, igual me dio la manta a la cabeza y hacemos un tic-start. Y Serci Draco dice, pregunta, si pido ahora el juego, ¿cuánto tarda en llegarme? Hay gente que se ha calentado, ya quiere el Ilandis. ¿Este o el Ilandis? El Ilandis. Pues depende de donde seas. Claro, es que igual si es de Latinoamérica, igual está más complicado. Depende, no sé, si el juego que hay ahora en mercado, pues depende de donde estés. Y depende a quién se lo compres. Si estás en Península, yo creo que cualquier tienda online, y tienes muchas en las que lo tienen, esto lo tienes. O mañana... O la Generación X, por ejemplo, que es la que nos patrocina, ¿lo tienen? Lo tienen también. No, pero si no, mañana es sábado. Alguna tienda física habrá abierta que igual tiene Ilandis. Si ten gorilas de verdad... Si ten gorilas, 10 AM, compras juego en mano ya. En Barcelona, en el Triángulo Freak, lo tienes en varias tiendas. Pues ahí. En Madrid, en X, ha dicho que lo tienen. En varias tiendas lo tendrás, en otras provincias seguro que no. Ah, perdón, perdón, no se me ha venido arriba. Que dice que quiere este. Ah, ya decía yo. Ah, de High School, vale, vale. Me sonaba más que era este. Sí, yo cuando lo han dicho... Esto tiene más sentido. Hombre, pero a ver, este no tiene tanto sentido pedirlo ahora, porque este aún no ha empezado a venderse. Este empieza la campaña el 2 de abril, así que acabará sobre el 15 de mayo. Esperamos tener todo el formato cerrado hacia junio. Y la producción tarda entre 6 y 8 semanas. Échale que a finales de agosto, principios de septiembre, está entrega. A final de verano lo tendréis. Sí. Pero bueno, es lo que es un crowdfunding al final. De hecho, todavía te decías que faltaban ilustraciones. Sí, sí, evidentemente. También hemos traído esta versión porque no están todas las ilustraciones acabadas. Evidentemente. Hay que ver un poco qué avanza, porque claro, de los stretch goals hay muchas ilustraciones que habrá que hacer, pero no las vamos a encargar si no sale, por lo menos, o no sale ese stretch goal en concreto. Así que, a una imagen. Bueno, si hay preguntas de otro tipo también, de... Bueno, Ilandis ya lo hemos tocado. Sí. Más de la editorial. Uzo tiene una duda un poco más personal. No es tanto de la editorial y dice, Pau, ¿cuál es tu deck building favorito y por qué? El mío sigue siendo Dominion. ¿Yo Dominion? Es que Dominion, a ver, Dominion lo inventó, pero... Me cansó de él. Me he cansado de él. Yo personalmente creo que Dominion es la base. Fue un poco el que inventó la mayor parte de mecánicas de juego. Y creo que hay que jugarlo. Si te gusta sobre todo diseñar juegos y tal, tienes que jugar al Dominion para ver cómo es. Pero desde mi punto de vista, yo creo que está superado. Que hay... Hay... Hay deck buildings que están un poco más... Un poco más avanzados. Incluso, deck buildings muy sencillos como el Star Reams, añaden elementos de juego que ya son, desde mi punto de vista, un poco superiores. Aún así, estoy un poco desengañado en general de estos, porque la mayor parte de los que he probado, me ha faltado... me ha faltado interacción. Y finalmente ya... no te sé decir. En su momento, pues por ejemplo, la ascensión lo disfruté. Ay, me encantaba este juego, ¿eh? Lo disfruté, pero... Tampoco había mucha interacción. Pero una interacción muy mala. Ya, poca, pero ese juego me encantaba, ¿eh? Me encantaba. Está bien, es interesante. Ahora me... Lo tengo en una app y me dedico a reventarlo. O sea, a entrar en bucle... Yo voy a hacer un comentario hater por Alien Encounter y el legendary ese, que no entiendo por qué le gusta a todo el mundo. A mí no le veo la gracia de verdad. Yo sí porque le gusta, porque tiene un rollo cooperativo, incluso temático, narrativo, que no tienen otros deck buildings. Yo tampoco soy un juego que me guste mucho, pero el rollo de que va avanzando la peli, te sale el alien tal y cual... Yo creo que eso le gusta a la gente. Yo jugué, bueno, los de... Tapcom, Capcom, los de... Ah, vale, pero eso es lo que tienen de... Sí, pero esos son otros rollos, y esos creo que son malillos, ¿no? Que tienen Street Fighter... Bueno, en concreto hablaban bastante bien del Señor de los Anillos... Eso no lo he probado. Del Señor de los Anillos y tal, lo hablaban bastante bien. Yo he probado los de legendary encounters, el de Marvel y DC me ha parecido bastante interesante, aunque para mi gusto tiene... Yo valoro mucho los juegos en los que miras lo que está haciendo el otro. O sea, para mi un juego muy importante es que antes de decidir lo que yo voy a hacer, levantar la cabeza, mirar lo que hay en la mesa y mirar lo que tienen los demás y lo que están haciendo, contarles las cartas en la mano... Para mi un juego que te hace hacer eso, es un buen juego. Ahí está el ganador de Go. Para mi es muy importante, la interacción está en eso, me interesa lo que estás haciendo. Ahí a veces que hay esta interacción falsa, que es... No, yo juego una carta y lo que hago es putearte y quitarte un recurso a tal o a cual... Ya, pero... ¿El otro jugador está tomando decisiones sobre lo que va a hacer en función de si tú le juegas o no le juegas la carta? No. Él ha decidido que va a jugar así, y si tú le juegas la carta, pues tendrá una carta menos y por tanto tendrá que reducir un poco su estrategia. Pero no es una interacción real. Lo mismo que le pasa porque tú se lo juegas, le podría pasar porque es un efecto de juego o un evento y el resultado sería el mismo. Entonces eso no es una interacción real. Y ahí hay muy poca interacción de eso. Un juego que no estaba mal a nivel de interacción en Dead Buildings, ya que estaba preguntando en Dead Buildings, es el... ¡Ay, qué malo sé para los nombres! ¿De qué temática tiene? Era de AEG y era de vampiros y hombres lobes. ¡Ostras! No sé, ¿qué Fall puede ser? Sí, me sale Fall, pero no consigo... Acabar el nombre. Él salió en la época dorada de los Dead Buildings, vamos a ver el dominio en la extensión y todo esto. Tiene una mecánica fallida a la hora de jugar las cartas porque tenía una secuencia en la que tú tenías que empalmar las cartas y la podías empalmar las cartas en la secuencia de los demás, lo cual le daba una cierta gracia porque tú tenías que mirar qué cartas estaban intentando jugar los demás porque eso te permitiría empalmar tus cartas y jugarlas en los turnos de los demás. Pero no acababa de funcionar eso bien. Pero luego la interacción estaba muy interesante porque tú atacabas y estabas obligado a atacar con todos tus criaturas y luego se morían. Lo primero que hacías en el turno era atacar con todo lo que tienes en la mesa y luego se moría y se descartaba. Entonces lo que la gente tenía desplegado en la mesa era relevante porque cuando atacabas te podían parar, entonces te interesaba más atacar a uno o a otro. En esto tenía una cierta gracia y era de los juegos que tenía más interacción. Me pareció Nightfall. De los Dead Buildings que he jugado, probablemente el que yo considero más interesante por mecánicas y tal. Volviendo al Legendary que tú comentabas, probé el de Alien vs Predator. No, el de Predator. El de Predator, sí. El de Predator. Lo encontré un poco justito porque primero que el juego se acababa enseguida. Y cuando estos juegos acaban tan rápido te da la sensación de que simplemente es que la mecánica no da para mucho y es mejor que el juego se acabe rápido porque si no acabas sirviéndole un poco el armazón, las costuras al juego. Entonces es un juego que ya apenas te daba para montar la baraja, añadías 4 o 5 cartas y al juego ya se estaba acabando. Entonces la sensación de Dead Building no me la daba mucho. Sí me daba la sensación de colaborativo, de tener que matar las criaturas y tal. En eso sí que estaba bien diseñado. Pero como Dead Building me pareció muy justito. Bueno, lo que has comentado antes de la interacción y tal, que luego es que es verdad, yo soy bastante partidario de lo que comentas, pero luego hay gente que es que directamente les gusta el rollo autismo o el rollo amibola, cada uno haciendo su cosa y que da un poco igual lo que hagan los demás. Yo quiero ganar después de haber terminado el puzzle a ver quién lo ha hecho mejor, que es al final una cosa de gustos. Es muy típico y muy clásico en los jugadores de Eurogames, sobre todo. Eso es. En los Eurogames mucho de plantearlo el juego como una carrera. Eso es. Yo voy a ver quién llega más lejos en el tiempo adecuado. A mí me gustan los juegos donde te lo tienes que mirar. Incluso aunque sean Eurogames, yo lo prefiero. Hay muchos Eurogames muy buenos que tienen interacción sin que sea... Cuidado, cuando hablo de interacción no me voy a cosas como... Bueno, ya irnos en plan radical al Munchkin, ¿no? Sí. Donde es directamente te puteo, te fastidio y un poco tienen mucho de coronar reyes porque, bueno, pues si puteo a este en vez de putear a este, pues gana ese. Sí, sí, el Kingmaker, pues hago ganar a uno o a otro en función de aquí en puteo. Estos juegos, además, no suelen funcionar nada bien. Yo no hablo de este tipo de interacción. Hablo de una interacción donde realmente lo que están haciendo los demás te importa y te importa mucho. Entonces, hay grandes Eurogames donde sí que es verdad que tú montas tu historia, pero lo que están haciendo los demás es vital. A ver dónde se están poniendo, dónde se están colocando, qué van a hacer. A ver, pues algo, por ejemplo, un fel como el Bora Bora, donde tú montas tu película y tú vas a tus puntos, pero miras tus dados y dices, voy a querer jugar los dados en este orden, entonces este dado lo voy a necesitar poner aquí. ¿Los demás van a querer ir a esa casilla? ¿Sí o no? Entonces empiezas a mirar un poco el juego de los demás, a ver, y miras los números de los demás, también los dados que les quedan. A ver, que le quedan 6s, le quedan 4s, vale, no hay problema, podré colarme, depende del resultado. A veces ves tiradas muy bajas y optas por poner tu dado grande más rápidamente porque crees que no. Otras veces ves dados más altos y dices, vale, el 4 y el 3, este, voy a tener tiempo de ponerlos de sobras y a jugar a otra cosa. La interacción se ve de muchas formas y no... Sí, lo mismo que has comentado antes de un entreturno en el cual te estás fijando en lo que hacen los demás. Ahí se puede ver en lugar de estar mirando el techo a ver cuando te toca porque ya sabes lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a Through the Ages, pero quizá le tenía mucho cariño porque jugábamos a 3 o a 2. Bueno, una vez, recuerdo mi última partida de Through the Ages, jugábamos 4 y fue una tortura. Ahora Kiri, ¿no? Me levantaba, me iba a buscar una vacaola, me iba a ver las otras partidas, volvía a cabo un rato. Tiene que haber algo, tiene que haber algo en la que tú interactúes con el turno del otro. Pero bueno, esos juegos ya están un poco caducos. Ahora se vuelve mucho al juego donde el turno es muy corto y continuo, de manera que no te pases mucho tiempo mirando lo que hacen los demás. Sí, que a veces no te da tiempo ni a plantear lo que quieres hacer y ya te toca todo. Y ya te vuelve a tocar. ¿Qué más por ahí? Bueno, muchas preguntas. Sí, que estamos aquí haciendo monólogo y no... Sí, sí, yo a mí cortarme que yo... Tiragros. Tiragros creo que también quiere un hijo tuyo. ¿Sí? ¿Otro? Sí, tiene pinta. No lo ha pedido, pero tiene pinta de que no le importaría tener un hijo tuyo. Que envíen fotos de esto. Pau arroba pau punto com. No, es broma. A mí me inventa el mail, pero... No se refiere a que quieren que les hagas un juego, que son editores o algo también, no sé, con lo de hijo. Pues es otra forma de llamarlo. ¿Alguna idea medio hacer aparte de este verkami? ¿Algo en mente? O sea, proyectos futuros. Aprovecho y enlazo otra pregunta que Versus Versus 9 también lo ha dicho. ¿Proyectos futuros? ¿Alguna idea que lleves ahora barajando que quieras compartir con nosotros? Bueno, a ver, tengo proyectos como editorial, proyectos como desarrollador y proyectos como autor. Porque aquí somos el hombre de orquesta. Bueno, todos en este mercadillo somos un poco hombre de orquesta. Vivir de esto es lo que intentar vivir de esto. Vivir de esto en nuestro caso. Vivir de esto significa ser un hombre de orquesta. Como editor, tengo otro juego de diseño de nuestra editorial, que es el Orbital. Es un juego diseñado por... Tienes que decir el nombre, porque si no quedas mal, ¿eh? No sabes si el nombre es... Se llama Eloy, pero... Pujadas. Eloy Pujadas. Eloy Pujadas. Que es un autor al que os recomiendo que le sigáis la pista, porque tiene varios juegos ya acabados, varios juegos en camino. Incluso tiene un juego muy interesante firmado con una gran editorial extranjera. Nos lo enseñó a todos, todos les dijimos, el juego está muy chulo, pero para este juego hacen falta unos piezotes así de gordos de plástico. Hace falta billetes. Y hace falta billetes para producir esto. Y se fue, lo enseñó, y es el autor de Wanted Seven. Ah, vale, vale, vale. Es el autor del... Vale, yo sí quien es. Claveloid. Sí. De un juego que va a sacar ahora... Invedars, que se llama... Qué desastre soy para los nombres, por favor. Yo soy igual, ¿eh? Por eso tampoco quiero trolear mucho. Hizo un Verkame en su momento y lo está entregando ahora. Estoy en su... Galaxy, uno de galaxias... Estoy en su... Big Bang. El Big Bang. 13.7. Vale. Esos son los dos juegos que de momento he publicados de él. Vale. Va a salir un juego muy, muy interesante en GDM que se llama Shikoku. Va a salir dentro de poco. Ah, vale. Suyo, y en unos... Y un par de meses después saldrá este... Espero sacarlo a la vez que este, el Orbital. ¿El Orbital será un Verkame o es directo? Este lo sacaremos directo. Vale. Será un juego de colocación de losetas. Muy sencillo, muy fácil, como una introducción al Eurogame. Pero yo creo que va a gustar. A los que son Eurogamer porque es un Euro sencillo. A los que quieren probar un poco y entrar un poco en esa dinámica porque es muy asequible. Y unas mecánicas muy depuradas, muy interesantes. El OEAC juegos muy interesantes. Yo creo que será una figura a tener en cuenta en los próximos años. Eso como editorial. Vale. Bueno, aparte de eso tengo un par de proyectos más para este año. O sea, mínimo sacaremos cuatro juegos. Quizá nos vayamos a cinco. Aprovecho para enseñaros uno que ya casi está cerrado. Aquí una cenita para que se vea más. Aquí. Porque además mola mucho la cortada. ¿De Miguel Coimbra, ilustrado? Sí, ilustrado por Coimbra. Me parece una preciosidad de juego. Es una cocada súper bonito. ¿Puedes resumir de qué va? Sí. Es un set collection. Un juego de colección de cartas. Hay cartas numeradas del 1 al 11. Y entonces van apareciendo determinadas. Más adelante. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Sí. Vale. Unas ilustraciones también muy chulas. La idea es que con unas reglas muy sencillas tú puedes ir intercambiando cartas con la mesa. Entonces, las combinatorias que vas haciendo te permiten ir aumentando el número de cartas que tú vas poniendo en la mesa. Tiene básicamente dos mecánicas. Tú puedes cambiar X número de cartas del mismo número por X número de cartas de cualquier otro número. Con lo cual podrías entregar dos cuatros en la mesa y a cambio llevarte dos siete que hubiera en la mesa, por ejemplo. O dos nueves o dos ochos, por ejemplo, si los hubiera. Y la otra es que tú puedes cambiar cualquier número de cartas por cualquier número de cartas por el mismo valor. Entonces, si en tu primera acción hubieras cambiado estos dos cuatros por dos siete, luego podrías dejar estos dos siete, volverte a llevar los dos cuatros y tendrías seis puntos más para llevarte. Pues igual podrías llevarte un tres, un dos y un uno, por ejemplo. Claro, la suma total te lo llevas. Entonces, con estas combinatorias de juego vas ganando cartas. Y el juego tiene unas losetas de puntos de victoria que cambian en cada partida. Así que en cada partida tienes unos objetivos distintos y una combinatoria de puntos que quieres. Igual te dan puntos por hacer una escalera o igual te dan puntos por ser el que más cartas tiene. O te dan puntos por una serie de combinatorias de símbolos. Entonces, en cada partida es un poco diferente porque en cada partida los objetivos cambian. Sí, entiendo. Un juego muy fácil, muy sencillo, pero lo encuentro muy simpático. Saldrá relativamente barato. Estamos mirando 16, 18 euros la caja. Espero que para mayo o junio podamos tenerlo. Seguramente junio podamos tenerlo. No está 100% cerrado, pero vamos, está lo suficientemente avanzado. Yo creo que os lo puedo enseñar. Perfecto. Mola a ti, además es muy bonito el juego. Hay que decirlo. Sí, yo creo que es muy bonito. O sea, es tu licencia. Esto será licencia. Y tengo otra licencia más en camino. Tengo que acabar también de negociarlo, pero estoy muy convencido de esta licencia. Así que estoy casi seguro de que lo voy a hacer. Mucho se tiene que hacer las cosas para que no salga. Es un juego que se presentó en... Es que quiero contar toda la historia porque es muy divertida. A ver. En Essen había un stand en el hall 2, que es un hall donde ya hay editoriales ciertamente grandes. Sí, cositas ya jugositas. Pero había un stand prácticamente en blanco con una familia, que eran como 8 o 10 personas o 12, no me acuerdo. Había de todas las edades. Había niños, había adultos, había mayores, había... Todos con su camiseta del juego, habían puesto unos carteles ahí y lo llevaban allí a enseñar. Entonces pasé una vez por delante el primer día, lo vi y dije luego paso. Pasé un rato después y dije, soy una editorial, me interesa el juego, me lo podéis enseñar. Es que los hemos vendido todo ya. Pero eso es el jueves a mediodía. El jueves a mediodía ya no quedaba nada. Estaba todo vendido. Digo, ¿cómo todo vendido? No puede ser. Y me lo enseñó un poco por encima, pero no pude... Si, no pudiste. No pude hacerme una idea del juego. Y pensé, qué raro. Y pregunté, ¿pero cuántas compras habéis hecho? Hemos hecho nada, 200 copias. Y yo, qué raro. Pero igualmente, un juego familiar, lo han traído aquí, con una mano de la antena detrás, en un stand completamente vacío. Y han venido 200 copias la primera mañana. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? Y la verdad es que me quedó el puntillo, pero no volvía a oír hablar del juego. Y entonces, en Cants, me encontré un editor francés con el que tengo una cierta relación, que lo estaba enseñando. Y le pregunté, oye, ¿este juego? Y dice, sí, acabo de comprar la licencia para todo el grupo. Deja, pues, para mí, yo lo quiero. Me dejó su copia que tenía, que era la única que tenía, para que yo lo probara. Lo fuimos a probar con unos cuantos, con Nuria, con Eloy. Y lo probamos y me encantó. Me encantó. O sea, superó las expectativas. El editor de este francés con el que hablé estaba engorilado, como nos gusta decir. Engoriladísimo con el juego. Estaba convencido de que el juego lo iba a petar. Y lo probé yo y dije, yo esto lo quiero. Luego descubrí que es el mismo autor que el Coup. Ah, vale. Entonces ya sé, claro, la familia la vi, claro que sí. Claro que sí. Diciéndolo así, es que no había pensado que podían ser ellos, claro. Pues es este juego. Va a haber una... ¿Eso era de romanos? Sí, se llama Senators. Senators, eso. Vale, vale. Va a haber una... Van a rehacer completamente el arte, porque la verdad es que la versión original era bastante fiocha, tirando al estilo del Coup. Claro, como el Coup original. Y sí, de hecho, la caja es igual que el Coup original. La caja del juego original. Sí, sí. En esta versión, pues será mucho más bonita, con un arte mucho más elegante. Y yo creo que el juego os va a fascinar. Estoy encantadísimo. Es verdad que desapareció de Senators. También le tenía la lista y le perdí la pista también para comprarlo, para jugarlo. Y por eso, porque no desapareció, ¿no? Sí, sí. O sea, el editor francés tenía una copia. Sí, es verdad. Desapareció. Me la dejó para jugar, pero devuelveme la... O sea, que esa le vas a sacar casi seguro. Ese, vamos, a no ser que la cosa se tuerza muchísimo, ese juego va a salir seguro, porque además lo quiero tener, lo he probado. Es un juego de... Sí, cuéntanos un poco ya que... Es un juego de apostar, no exactamente de apostar, sino de ver hasta dónde la gente está dispuesta a pagar las cosas. Porque hay muchas mecánicas en las que tú ofreces una cantidad para comprar la carta y el otro jugador decide si te la compra o si te la vende. ¿Entiendes lo que hay que decir? O sea, si tú ofreces cuatro, él puede optar por pagarte cuatro y quedársela, o puede optar por dejar que te la caes tú y entonces cobrarte a ti cuatro. Vale, entiendo. Con lo cual, hay que afinar al máximo, hay que saber, intentar recordar un poco el dinero secreto. No sabes cuánto dinero tiene la gente, tienes que intentar jugar cómo es que este jugador no compra cartas o cómo es que este jugador... Entonces hay que jugar un poco con ese tema de quién tiene dinero, quién no. Cuando tú tienes mucho dinero, puedes forzar más. Pero claro, vas a ir con cuidado, porque si vas diciendo cantidades animales, pues todo el mundo te dirá, vale, pues te lo vendo. Y vale, tú estás comprando cosas, pero te estás gastando un montón de dinero. Entonces, ajustar para no gastar ni un sexto tercio de más. Es que está medidísimo el juego, súper elegante, con unas mecánicas súper fáciles de entender, muy sencillo, que la primera vez que te lo explicas dices, ¿ya? ¿Esto? Esto es una tontada. De negociación pura. Pero de negociación pura, cien por cien, y es súper elegante. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de tenerlo. Qué bien. Sí, pues yo quiero probarlo, porque además ese autor, el que me gustó, el otro que hizo el camaleón, que aquí se llamó Portero Baldomero, que creo que es de mí, porque él es Ricky Takas, ¿por qué? Ricky Tata. Ricky Tata. He pedido Tiki Takas, que es que siempre... Tiki Tata. Eso, ¿no? El tío, que es, claro, él es como mayor, en cierta manera, ya el hombre. Sí, sí, sí. Y se lleva como a toda la familia esa. Es que es verdad, ahora que lo has dicho así, me acordé, con la camiseta y tal. La verdad es que yo era la primera vez que estupaba con este señor y me sorprende, bueno. Estáis en su silla, tan tranquilo el hombre. Hay que reconocer que en Essen hay un poco de todo, ¿no? Hay desde los grandes despliegues de Asmodee y compañía, a los tenderetes cutres y tal, que están intentando un poco... La manta casi, lo he visto, los juegos en el suelo, ¿eh? Yo no he llegado... Hay cosas absolutamente cutres, pero esto era como un poco fuera de lugar, ¿no? De este señor se ha traído toda la familia de vacaciones a Essen y queda súper raro. Pero luego, cuando pude probar el juego, pues eso es lo que es... 99% seguro. Perfecto. Y entonces estamos intentando encontrarle un hermanito a Lorenzo, pero de momento la cosa se está poniendo complicada. Sí, eso es lo que te quería preguntar, porque claro, también tienes... Estos juegos son más familiares o más para todo el mundo, más... Sí, en caja pequeña y yo quiero cultivar el euro. Pero también hay que reconocer que el mercado está un poco difícil. Sí, hay como mucha gente que se los lleva a todos. Es difícil pelear por ello o ni lo haces ya directamente. Ya está complicado. Además, bueno, todos conocemos a Maldito Games. Un saludo desde aquí. Hola, Álamo. Álamo, que es un gran tipo, pero favocita todo lo que hay en el mercado. Entonces, se pone un poco complicado. Algunos de mis objetivos, pues luego me planteé allí y resulta que ya no pudo ser. Ya ha pasado Álamo por ahí, se lo he llamado. Ya ha pasado el terremoto Álamo. Y está jajado, sí. Bueno, Lorenzo lo pillaste ahí bien, porque además fue... Sí, Lorenzo, la verdad es que fue una jugada curiosa. Me cayó un poco en las manos y estoy súper contento. Me encanta y mi única preocupación es que no se quede solo en el catálogo. Entonces, me gustan los juegos pequeñitos, me gusta vender juegos así familiares y tal, un poco más divertidos, un poco más sesudos, pero también quiero tener mi línea de Eurogame un poco más seriota. Pero bueno, si no lo hay, habrá que hacerlo. Esa es la opción. Esa es la otra opción, es la otra opción. Por supuesto. Es la otra opción, estamos trabajando en ello. Pero claro, ya cuesta vender un juego de importación de ese tamaño, de 50 euros, con buena prensa. Vender uno hecho por ti aquí... Lo vende, ya te lo digo. La gente ya te va conociendo, saben los juegos que haces. Somos todos muy fans tuyos, Pau. Sabemos que haces las cosas bien y que se te da bien hacerlo. Entonces, ahí ya tienes ganado eso. Luego hay que probarlo, claro, no vas a las ciegas. Que quiero, que quiero hacer, tengo un par de ideas, tengo unos pasos ya hechos, un diplomático y un euro, un euro, un euro, y los dos están ahí, pero requieren mucho trabajo y ahora mismo, claro, es que no solo es lo que estoy, porque acabo de explicar un poco cómo está funcionando mi editorial, pero como desarrollador, pues también he estado trabajando en varios juegos, Circus, Circus, ya lo conocéis, también he trabajado en el Apocalipsis Z de GDM Games, que también lo habéis visto en el canal, y claro, todo esto te requiere un cierto trabajo. También tengo algunos proyectos de otros autores a los que quiero trabajar para ofrecer a otras editoriales y también estamos trabajando con ellos. O sea, que tengo muchos frentes abiertos y al final los grandes perjudicados son mis propias creaciones. Bueno, voy a hacer más preguntas porque aquí la gente está aquí bombardeando sin parar. Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Sí, I am not your hero, ah no, perdón, perdón, ni tuar 17, filler favorito, y Juzo ha dicho, cuidado que Pau Carles puede decirte el Twilight Struggle, como filler favorito. Y antes explicó lo del filler, ¿no? Sí, bueno, Twilight es un juego muy sencillito para mi tipo, pero entiendo el lenguaje y lo que todos entendemos por filler. Hay varios fillers que a mí me gustan, por ejemplo, le tengo un cariño especial a Coloretto, y es un sencillito. Me encanta el No Thanks, por ejemplo, también me parece un juego un filler súper sencillo. No toco muchos fillers igual. Tomás 6, ¿no eres tú de Tomás 6 o sí? No lo he probado, probé la Bluxem, está chulo, pero no fue del todo mi estilo. Sí, el coloreto la verdad es que mola, el otro día le volvimos a dar, le tenían medio olvidado porque era el tipo de pocares hace muchos años. El coloreto es muy, muy sencillo, pero está bien, tiene su cosa, tiene su cosa, y cómo poner las salamandrillas estas. De hecho, yo creo que David lo acaba de reeditar, no lo acaba de reeditar hace nada. No, miradlo porque es verdad que es muy chulo. Y, por ejemplo, también me encanta el arboreto, por ejemplo. Especialmente recomiendo, me parece una preciosidad. Es así que... Yo creo que has dicho bastante, al final. Muy bien. Luego Juzo dice que eres muy top, que Análisis Parálisis siempre trae invitados muy top, pero tú también eres muy top, yo sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque lo que trae invitados es muy top, pero sonaba como... No los aclaro, me ha gustado. Ah, no. Es que luego ha dicho, sí, sí, es muy top, pero que lo demuestre en el tricky ball. Es que luego te explicaremos por qué. Ah, tengo que jugar es una prueba, una tricky ball. Y si lo pasas... ¿Push es una prueba de habilidad? Es de habilidad pura. Sí, bueno, pero como días como con los dados, tampoco cuela ya. Estoy frito ya. ¿Qué pasa? Si no pasas el tricky ball, no... No, al revés. Nadie lo ha pasado. Si lo pasas, te conviertes en héroe absoluto. Seguramente hasta un icono tuyo en el canal. Bueno, cumples, cumples... Todas las expectativas, bueno, las expectativas y todo lo que no ha cumplido nadie, vamos. Habrá que, mirá. Habrá que, mirá. Habrá que un héroe. Hashtag Pau es el héroe. Pregunta para atraer el Kingdom Death Monster, muy complicado no será. O sea, sí. Esta la ha lanzado así en la idea. No sé si se te lo ha dicho para la editorial, pero creo que, vamos, viene a ser imposible, literalmente. Esto... Yo pienso que mi... Porque eres muy top, Pau. Mi presupuesto anual es bastante justo. Vamos a sacar cuatro juegos este año y ya uno va a ir por crowdfunding. Si consigo un Eurogame a la altura de Lorenzo y tengo algún candidato, lo vamos a intentar. Pero esto ya me va a apretar a mí seriamente. Es muy probable que se vaya al año que viene. De hecho, sí, tengo un par de candidatos de Eurogames bastante interesantes y depende cómo esté el presupuesto, pues será para este año, o sea, para el que viene. Y Tiragros, que es súper fan tuyo, dice, si te gustan los juegos de tu línea, Ylandis Deluxe Edition es la solución. Bueno, lo tendré presente, lo tendré presente. Es una forma de hacer un juego propio sin tanto esfuerzo, entre comillas. Bueno, Crayone dice, no me había fijado en la mesa aún. Es una bonita, majestuosa mesa. La mesa está muy chula. Por cierto, tenía que decir una cosa. Ah, vale, si te iba a preguntar por los Euros. O sea, ¿cuáles son tus Euros top? Porque tú eres de Euro duro. Porque tú eres de Euro duro. A mí me gustan los Euros durillos. De momento, creo que si tengo que poner uno en el top 1, es de Galeries, de Vital la Cerda. Me parece un juegazo. O sea, me parece increíble que haya cuatro casillas en el tablero. O sea, literalmente hay cuatro casillas en el tablero. Y tú estás en una. O sea, que a esa ya no puedes ir. O sea, que tienes que ir a tres. Y probablemente una de ellas la puedas descartar con facilidad. O sea, es que realmente, la mitad de las veces son solo dos movimientos. Y es que te estalla la cabeza. O sea, te estalla la cabeza literalmente. Estás ahí intentando calcular porque necesito un ticket, pero me faltan dos monedas. Espera, que si vengo primero aquí. Pero aquí, claro, para aprovechar esto al máximo necesitaría primero conseguir esto. Y estás ahí rompiéndote los cuernos para dos movimientos que te quedan. Y estás ahí pensando, no, primero tengo que ir aquí, luego allí, luego allí. Pero además es que si vengo aquí, le doy esto, le doy un extra de movimiento a esta persona y no me da la gana. Y estás ahí rompiendo. Pero de verdad, es que es increíble que con tres tontadas, no es fácil ver el juego. Yo muero en ese juego. Pero es que te estás, o sea, recuerdo la primera vez que lo jugué, que éramos tres Eurogamers veteranos y abezados de juegos de estos. Estábamos los tres ahí que nos salía humo por la cabeza. Pero literalmente humo por la cabeza. Y es uno de los únicos Eurogames en los que yo he ido a hacer movimiento y he dicho no. Y he tenido que tirar para atrás. Juegas un poco al principio, cuando no controlas muy bien el juego, juegas un poco al track. Y yo soy de los de, mi novia le encanta la frase en francés de, juega mal, va, juega vite. Juega mal, pero juega rápido. Y yo soy de los de, juego. Y que quizá la jugada no es la mejor, mejor, mejor. Quizá podría estarme diez minutos meditando la jugada y entonces sacaría una jugada mejor. Pero la jugada ya no es suficientemente buena. Entonces la hago y ya está. Y voy bastante rápido. El Galeris es el único con el que he ido a hacer una jugada, he empezado a contar y he dicho no. Espera, que no. Que no me da. Que no, porque no es legal. O que no es legal o que espera, para hacer todo lo que yo quería pensar que se podía hacer con esta jugada me falta un ticket o me falta un visitante. O resulta que si hago esto el visitante se va y entonces ya tengo el visitante que necesito y entonces no. ¿Qué crees que hace vital de ser un diseñador tanto? O sea, ¿qué es lo que hace sus juegos tan especiales o qué es lo que hace tan bien él? Porque es verdad que está entre los más grandes. Creo que lo que lo hace más interesante es que no siguen las normas del mercado. Eso es para mí lo más interesante de vital, ¿no? Que yo hago un juegazo de 100 euros en deluxe, lleno de todos los componentes que sea necesario, que dure la cantidad de horas que tenga que durar y el juego funciona así, cuadra así y si cuadrando así significa que tenéis que pasar 3 horas jugando y os tiene que durar la cabeza, pues así es el juego. Y me da igual y no me voy a plegar a voy a simplificarlo, voy a bajarlo a que dure solo una hora, voy a quitarle componentes o voy a hacer no sé qué para que el juego sea más sencillo. No, este es el juego que yo deseaba y la verdad me da mucha envidia. Me gustaría hacer algo así. Yo creo que ni Felt, que quizás sería el otro gran diseñador de juegos complejos, tiene la libertad de diseñar juegos que parece tener vital, ¿no? Eso, la verdad, estoy seguro de que no soy el único que le envidia. Pau, you can. No, no puede ser. Realmente entiendo que en el nivel en el que está ahora, él puede hacerlo. Saca un Lisboa y sabe que tiene mil vendidos o dos mil vendidos fácilmente, que a la gente no le importa pagar 90, 100, 120 euros por el juego, porque es el nuevo juego de Vita en la Cerda y yo lo quiero, y lo quiero en mi estantería. Pero, ¿cómo este señor ha conseguido llegar hasta ahí? Es algo que me... que no sé, no sé muy bien cómo lo ha hecho. Y me alegro, ¿eh? Me alegro que lo haya hecho. Me alegro que lo haya hecho porque yo, en otras condiciones, en otras circunstancias, sería de esos, sería de los de... Me invitan la Cerda de cada año en la estantería y algunos me gustan más y otros menos, por ejemplo, el Kanban no acaba de ser todo lo que a mí me gustaría, pero lo habría comprado igual, lo habría puesto en la estantería, habría comprado el Viños, lo habría comprado en Lisboa, me gustan y los disfruto. También me gusta, por ejemplo, en otro sentido, hablaba de Feld, Feld me parece muy elegante en cómo consigue que las mecánicas cuadren, ¿no? Cómo hacer, nota su juego, yo me imagino una especie de pieza mecánica que hace clac y que encajan los dientes y queda perfecto. Es perfecto, es que no tiene ninguna rendija, o no lo tenía al principio, yo, en algunos juegos que he jugado, yo creo que realmente no los tiene. Luego, más adelante, pues igual ha sido un poco fallido, ¿no? Parece que, pues el Merlin no es todo lo potente que debería ser, quizá, parece que no funcionó muy bien el año pasado el Delfos. A nivel de ventas, ¿no? Ya va a jugar, así que no puedo decir nada, ¿no? Pero a nivel de ventas sí que parece que ha fallado. Es una pena, es una pena porque Feld me parece, me parecía, hasta el momento me parecía puesta seguro. Y el tema de ensalada de puntos, que se suele decir de forma despectiva, como se puntúa por todos los lados, ya te da hasta igual. Yo no lo encuentro despectivo, de hecho, normalmente, cuando enseño a jugar a Lorenzo, lo pongo en la mesa y digo, este es el típico juego de ensalada de puntos. Y lo digo así tal cual. Me parece interesante cómo ha ido la evolución de los juegos para llegar al punto de los juegos con ensalada de puntos, ¿no? La cosa que veo de Feld es que es verdad que hay muchas veces que no puedes llevar el control de qué tal vas en la partida igual, ¿no? En algunos juegos te cuesta más porque puntúas de tantas formas y hay tantas formas de puntuar y eso se vuelve tan loco. Pero he llegado a la conclusión de que eso es bueno. Eso es bueno en los juegos. Porque en los juegos donde la puntuación es muy obvia y muy clara, puede ser que tú haces un par de mal movimientos o que simplemente hay un movimiento mejor que otro, que eso pasa en muchos juegos. Ves que un jugador te saca tres puntos o cinco puntos y eres plenamente, de pronto eres plenamente consciente de que no vas a conseguir remontar esto de ninguna manera. Y entonces vais a seguir jugando y viendo cómo su marcador se mueve a la vez que el tuyo y así vais a seguir toda la... Vais a darle la vuelta al tablero porque normalmente es lo que suele pasar. Le das la vuelta al tablero y al final acaba ganándote de los mismos cinco puntos o igual de cuatro en vez de cinco o si lo has hecho muy bien o igual de siete porque normalmente además estos juegos suelen ser progresivos y si te ha sacado una cabeza entonces te la va a sacar más todavía, ¿no? Y si lo estás viendo ahí en cine más cope, la verdad es que agobia. Sí, agobia. Estás pensando, llevo quince minutos de juego y ya sé que he perdido. Me queda una hora más de juego en la que ya no me siento motivado. Hay gente que no se fijan en estas cosas y tal y menos o menos se lo pasa bien. Pero yo realmente empiezo a valorar mucho los juegos donde la puntuación está un poco escondida. Y entonces no ves muy bien quién va ganando. Hay determinados elementos aquí que todavía están flotando en el aire. Eso, es que hay partes que no estén. Sí, hay... Cuando hay objetivos ocultos que no sabes muy bien y nunca, aunque vayas con una cierta ventaja, nunca estás seguro. Yo además soy un cagado con estas cosas, soy súper seguro y yo soy de los que va ganando de cuarenta y... Estoy ahí sufriendo, calculando, a ver, este va a... Espera, a ver cuántos puntos puede sumar aquí. Es que depende de lo que tengas, son treinta y cinco. Es que ya dura mucho, si luego resulta que he calculado mal, igual hasta me gane. ¿Cómo va a sumar treinta y cinco con eso? Eres tonto. Pero yo ya estoy ahí paranoiándome con los treinta y cinco puntos que quedas ese tío ahí debajo. ¿Eres de mal perder o en juegos asilaros ya más...? A ver. A ver, a ver. A ver, la pausa. Claro, es que eso... A ver. A ver, tengo un conflicto con el azar. Ya, ya lo hemos visto. El azar. Uy, ese tiene ha sido un abuso, ¿no? Oye, el azar es un abuso. Juegos más ligeros y que, bueno, tiras los dados y lo que pase y tal, no sé. Pues, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es el... El Manila. Y el Manila, si decide que te quiere humillar, pues te humilla y se acabó. Tus barcos se van a pique todos los viajes y ya está. Sí, sí, da igual. Pero nunca me he agobiado jugando en Manila. Pero en juegos que son más serios, que son donde el elemento de pensar tiene bastante peso, pero en el último término, una ristra de tiradas de dados te puede llegar a afectar bastante, eso me castiga a mí bastante. Entonces, wargames pesados donde de pronto tiras cinco ataques con un dado de seis y sacas cuatro unos y un dos y piensas, ostras. Sí, hoy lo hemos visto injusto, ¿no? Aunque era un filler, pero... Este tipo de cosas a mí se me duelen, pero normalmente me duelen a niveles en los que el juego... Tiene un componente de estrategia importante y el último paso lo decide el azar, ¿no? ¿Esas campañas de 120 horas, por ejemplo? Ahí ha habido conflictos, tengo que reconocerlo. Ha habido problemas. Tengo que ser humilde y reconocer que ha habido... Cuando haces ahí... Ha habido... Montas tu campaña rusa y el ruso está tirando el tiempo y está saliendo ahí... Tormenta ciclónica extrema durante los próximos ocho meses. No ha llovido así en 50 años en Rusia, tío. Tiene que llover así el día que yo voy a invadirla. Pues... Pues te... Te ataca un poco los nervios. Se te cambia la cara. Se te cambia un poco la cara. Pero en Eurogames no tengo ningún problema porque es lo que es. Si alguien juega mejor, pues juega mejor y eso no me causa ningún... Ningún trauma. ¿Algo más por ahí? Sí. Jack Trangman, que lo he preguntado varias veces, perdón que no te he leído antes, dice, Pau, ¿te inspiraste en algún juego para crear el Highscore? No lo ha creado él. No lo he creado yo. No lo he creado yo. Lo ha creado... Ángel Lucas. Y lo que tuvo simplemente fue los juegos de... Típicos de maquinitas, de ir pasando la pantalla y tal. Intentó un poco emular eso. Por lo que él me contó, lo intentó emular con cartas al principio, intentó otras mecánicas, pero al final el dado fue para parecerse lo que le funcionó mejor. La verdad es que no hubo... La esencia es la que es. Yo solo he pulido elementos de cartas para que hubiera más variedad. Añadimos el tema de los cofres, reincorporamos los dados de magia para que tuviera un poco más de variedad y hubiera más gracia con el tema. Un poco cómo se usaban los dados, pero la esencia básicamente, el componente básico que es pasar la tira de dado para conseguir y usar tu pool de dados y cuando se te acaba pues te toca descansar. Eso está tal cual. Eso está tal cual. Bueno, si quieres mirar el lance de las suscripciones mientras preparar el tricky ball porque ha llegado la hora. Venga. Ha llegado la hora el tricky ball. Qué miedo tengo. ¿Te harías juegos duros? Toma juego duro. Aquí lo tenemos. El tricky ball. Es el tricky ball que ahora le ha cambiado el nombre a Scribble Scramble. Scribble Scramble. Porque es de Tommy también. No es que sea una copia pirata, que es lo que pensé en un principio, pero luego resultó que era el original. Vale, voy a leer las suscripciones mientras preparamos. Alter 86, muchísimas gracias. Se ha suscrito Tier 1, Spidico, muchísimas gracias. Ancaragón 1. Perdón, esto es un follow. Es que como los vienen seguidos me resulta tedioso. Gracias por el follow y por supuesto gracias a todos los que nos estáis viendo noche tras noche. Zemsui, Tier 1, muchas gracias. Lumeine, muchas gracias, con H intercalada. Versus Versus 9, se ha suscrito por quinto mes, muchísimas gracias. Toma ya, cinco meses llevamosle con directos. Cinco meses ya por aquí y que sean muchos más. Pues sí. Gracias. Claro que sí. Gratulle, un mes. Dupalermo, un mes. Portos 80, un mes. Abadón 12.06, un mes. Ostras. Cromjose, cuatro meses consecutivos. Muchísimas gracias. Sopa de cebolla, tres meses consecutivos. Muchas gracias. Delón, perdón, de Dalón Sensei, Jack Grant, más cinco meses consecutivos. Muchísimas gracias. Y Crayone, tres meses consecutivos. Muchas, muchas, muchas gracias. Y de aquí ha de caer aquí. Claro, esto vas metiendo así. ¿Ya está? Ya está. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos al Club de los Aperfóbicos. Y aquí ya no la sacas nunca más, ¿no? Esto es lo más fácil. A ver, no estoy ensayando. No estoy ensayando. Es que hay una norma que es que no podemos ensayar entre directos y tal porque perdería la gracia, ¿vale? Sí, esto es lo más fácil, yo creo, porque es como hacer así más o menos y al final sale. Lo difícil... Vamos a poner ya la cámara. Yo creo que me puedo estar una hora, ¿eh? Para sacar la bola de aquí. Qué nombre. Pero si la verdad... Sobre todo si se mete aquí. Lo difícil es llegar ahí. Entonces, hay solo una oportunidad. Tú ha dicho, cuidado que el Triki Ball es un juego duro de plástico duro. Sí, duro, seguro. De materiales, sí. Me ha quedado claro. La cosa es que solo tienes una oportunidad porque para tener más tendrás que seguir viniendo y ganando porque solo juega el que gana la partida. O cuando hay un invitado nuevo, como es tu caso, que no habías venido al directo, pues también te damos la oportunidad. Entonces solo tienes una oportunidad. Pero es un juego que si vas despacito puedes ir viendo cada cosa, no es que de repente hay un contrarrelo. Ya. Vale. Entonces ya empiezas en los puentes Inception, que es hacer así, eso es. Ahí hay que hacer como, bueno, ya lo verás, un cambio de rasante. Como fobache. Diren, yo veo esto para ver el momento Nolan del principio. Ojo, vale. Este es el momento Nolan. Hay gente que se ha rendido ya aquí, pero te damos fuerza desde el chat también te lo dan. ¿Cuánto dura el vídeo? Es un directo, no hay tiempo. Es como, yo ya lo veo como, es como un rollo musical, es como pim, pam, pim, pam, como hacerlo... Beth Paraguay dice, un sueño dentro de un sueño. Hay, casi, hay directo. Sentibando dice, reducción Triki Ball por ediciones primigenio. Pues no hace falta porque Tommy sigue lanzando esta edición, de hecho, Scrubles Promo es de Tommy. Ah, te falta la última un poco más rápido. Sí, está claro. Parece imposible, luego ya te sale siempre. Esto... Venga, Pau. Venga. Pau, you can. Te muestra las 120 horas de... ¿De qué era? De... The War in Flames. The War in Flames, eso. Pero con las pinzas soy un genio. Sí. Te falta en el último golpe, en la última darle más rápido... O sea, volver a darle. Sí. Ah, espera. Ahí hay otro más. Bueno, no sé si haciéndolo despacio se puede. Pau es del club precavido. Sí, sí, ya lo ha dicho. Sí, sí. Tiene que llevar más 40 puntos para pasar la segunda... ¡Ay! ¡Ay! Ya lo tenía. Lo tenía. Y dice Juzo, esta parte es buenísima, me parto. ¡Ay! Madre mía. Casi. No, ahí ya no sirve. Es que esto, claro... Versus Versus 9 dice, esto se puede hacer más largo que sus campañas. Tú, hasta que no lo consigas, no vas a salir de aquí, así que ya sabes. Y dice Abaddon, juegas al WIF y te supera el tricky ball. Pero es que el tricky ball es mucho más complicado, es mucho más difícil. Claro, es que aquí entra ya la habilidad. Cuida, cuida, ahora nos ponemos serios. Es que ha dicho Ángel83, el éxito de Highscore va a depender de la partida de tricky ball. Ostras, no me digas eso. No digas eso porque entonces ya va a ir mal la cosa, ¿no? No hagamos... Yo ayudaría, pero es que no forma parte... ¡Ay! ¡Ah! Tenías que haber dejado apretado. Sí. El último, dejado apretado. Casi. Es que, es como digo siempre, no se puede explicar con palabras, hay que sentirlo. Es tricky. Feel the force. Feel the force, motherfucker. Es muy el sentir la fuerza. Me gusta, pero estoy viendo la tele pequeñita ahí. No. Alguien tiene que hacer un clip de este clip, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos hacer un clip. Si le dais... Ah, de hecho, los clips sirven para justo capturar momentos divertidos. Cuando le dais a la pantallita, ves que hay una claqueta. Si le dais ahí, se capturan 30 segundos. Y de hecho, podemos hacer un clip y ponerlo en bucle porque esto no es una partida. Sí, creo que no voy a quedar aquí. La partida más eficita. Queremos avisar que estamos en directo y esto no es un gif. No es un gif animal. Aunque parezca que va y viene, va y viene, va y viene, soy yo intentando. Bueno, ni tu arte está apoyando, dice. Vaya crack. Y Judo dice que está llorando de risa y que lo jura. Hay que poner en queimado un Ricky Ball para ensalgar, ¿eh? Sí, está claro. Es que el... Ahí, ahí... Joder, es muy difícil esto. Dice, no es Padawan. El nuevo filler favorito de Padawan es el Ricky Ball. ¡Oh, salió fuera! Pues ya está, hasta ahí la partida de Padawan es el Ricky Ball. Se guarda, es así. O sea, será tu peor enemigo el próximo día que vengas. O sea, me amenazas con que tendré que jugar a esto cada vez que venga. ¡Ay, Dios mío! Pero el próximo día hay que superar esto. Por eso la gente está respetando. Y no puede hacer trampas. Bueno, me voy a comprar uno para practicar en casa. Sí, yo que tú lo harías porque... Pero luego tienes que... Y pasarlo del tirón luego. A ver, no te preocupes que la gente no pasa más de segunda o tercera. ¿Configuramos récord de la primera fase? Hay que cronometrar porque ha habido momentos muy largos en esa primera fase. Pero creo que ha superado todo. Yo creo que sí, no. No creo que haya nadie que lo haya hecho peor. Bueno, ahí hay. Quima dice... Estamos ante la peor partida de la historia. Que conste que yo ya he avisado que tal cosa era. Seguramente la peor partida televisada y grabada. Sí, un desastre. Pero bueno, había que... Después... Ha sido un poco la trampa después del panisote que nos has metido el high score. Había que hacer algo. Eso ha sido vuestra venganza, ¿no? En realidad el Triki Ball nunca lo sacamos. Ha sido solo para molestar un poco. Bueno, pues... Y Sergi Draco dice... Creí que era imposible sacar la bola del puente. Yo también, ¿eh? Si te sirve de consuelo yo también lo pensaba. Ya estaba ahí a punto. Pero sí, es un juego un poco demoníaco. Pues no sé si hay alguna pregunta más para... Ya vamos a ir cerrando. Pero bueno, que... Ya decirte que, por supuesto, muchas gracias por pasarte. Es un placer. Por echar la partida, por apalizarnos un poquito en la partida. Ha habido un nuevo suscriptor, creo Nancy, si lo ves... Es que no lo veo desde aquí. Sí. Y por contar también esta entrevista que hemos tenido ahí distendida de contarnos novedades, tal. Hablar un poco de tus juegos, que está guay. Y cuando quieras vuelves, claro. Los viernes siempre hay directo y si algún día es entre semana se puede hacer alguna cosilla también. Hemos tenido dos suscripciones. Crazy Meeple y Abaddon 12... Crazy Meeple por dos meses consecutivos y Abaddon 12.06 por cuatro meses. Muchas gracias a Abaddon y bienvenidos al club de los apefóbicos de nuevo. Y bueno, vamos a ir cerrando con esto. Gracias a todos por estar en el directo, por seguir la partida, por las preguntas, por estar ahí atentos. Gracias a todos los que... Seguimos 70 personas hasta ahora. Ah, muy bien, Jobar, sí. Son buenas horas para seguir. Y gracias también a los que lo veis luego en YouTube, en Diferido, por supuesto, que podéis dejar ahí también preguntitas en YouTube. Así que nada, creo que ya está todo. Sí, voy a cerrar con la información de las suscripciones. Os podéis suscribir al canal. ¿Para qué sirve? Sirve principalmente para apoyarnos. Pero adicionalmente, cuando os suscribís, y os voy a poner los iconitos, podéis utilizar estos iconos. Que normalmente no se pueden utilizar si no estáis suscritos. Para animar la cosa. Y sobre todo insistimos mucho por eso. Porque si tenéis cuenta en Amazon, os suscribís gratis. No os cuesta nada. Es dar un clic y ya está. Y ha habido otra suscripción ya, pero de verdad, creo que ha habido la última ya. Es que lo veo ahí en la pantallita cuando me sale, pero no leo. Tengo que comprarme una bandida más grande abajo para leerlas. Y no tener que hacer todo el lío. Pero si no ha salido, ha habido otra, pero bueno. Sí. Brett2, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el primer mes que se suscriben. Gracias. Bienvenido. Y gracias a todos por estar un viernes más aquí. Que el viernes que viene estaremos de nuevo. Y bueno, en el canal seguiremos. Juzo dice que muchas gracias por traer a este invitado, que le ha gustado mucho. Y nosotros es que particularmente somos muy fans de él. Es una gran mente. Es súper, súper simpático, agradable. Y sabe muchísimo. Menos en el Triki Ball, que ya veis. Menos en el Triki Ball, que soy un desastre. Pero bueno, por lo demás. Hay que invitarle a alguna tertulia, que seguro que tiene mucho que contar. Ya vendrá más veces por aquí. Así que gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. 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 Adiós.